En este sagrado despertar, cuando la luz tenue la aurora caricia mi rostro, abro mis ojos al regalo divino de un nuevo día. El silencio de la madrugada se convierte en mi cómplice, y en medio de la quietud encuentro la conexión más profunda con mi ser interior y con el vasto universo que me rodea. Quiero que te relajes, cierres tus ojos, sientas la energía fluyendo en ti. Yo, Isabela, estaré narrando la oración para ti, y quiero que conectemos nuestras energías, para así lograr atraer lo que deseas. Es importante que te quedes hasta el final, ya que esta oración, está diseñada para escucharla de principio a fin, y así atraer lo que deseas. Comencemos. En el amanecer, me sumerjo en la presencia del infinito, permitiendo que la energía divina fluya a través de mí, como un río de amor inagotable. Cada inhalación es una comunión con la esencia misma de la existencia, y en cada exhalación libero cualquier rastro de preocupación, permitiendo que la paz inunde cada rincón de mi ser. Hoy, en este momento etéreo entre la noche y el día, reconozco la maravilla de mi propia existencia. Soy un ser de luz, creado a imagen y semejanza del divino creador, una manifestación única de la energía universal. Abrazo con gratitud cada parte de mi ser, aceptando tanto la luz brillante como las sombras, pues sé que en la dualidad encuentro la totalidad de mi experiencia humana. En este espacio intemporal, me reconecto con la verdad fundamental de mi ser, soy amor. Mi corazón late al compás de la melodía eterna del universo, y en cada latido, encuentro la fuerza para irradiar amor a mí mismo, y al mundo que me rodea. La autoaceptación, fluye como un suave río, disolviendo cualquier barrera que pueda haber construido, contra la plenitud de mi propio ser. Que la luz del amor infinito guíe mis pasos, hoy y siempre. Declaro con firmeza mi intención de ser un faro de amor, irradiando compasión, comprensión y bondad, a cada ser que encuentre en mi camino. Que mis palabras y acciones reflejen la verdad eterna, de que todos somos uno, entrelazados en esta red cósmica de existencia. En esta alborada, me comprometo a honrar la divinidad en cada ser. Cada mirada, cada sonrisa, cada interacción, es una oportunidad para reconocer la chispa divina, que reside en el corazón de cada ser humano. Al extender mi amor, más allá de las fronteras de mi propio ego, contribuyo a la creación de un mundo más armonioso, donde la compasión y la unidad florecen como las flores en primavera. En este rincón del tiempo suspendido, libero cualquier carga emocional que haya acumulado, permitiendo que la luz del perdón ilumine mi corazón. Que la energía curativa del amor, transforme cualquier sombra en mi interior, permitiéndome caminar con ligereza y gracia, en el día que se despliega ante mí. En este espacio sagrado que compartimos, donde las palabras se convierten en mantras de poder, y las intenciones danzan con la vibración del universo, me sumerjo más profundamente en el flujo etéreo de la existencia. En cada amanecer, me encuentro con la oportunidad de renovar mi compromiso, con la autenticidad y la plenitud. Que cada paso que den este nuevo día sea guiado por la luz de la verdad, permitiendo que mi ser resplandezca en su expresión más auténtica. Que mi voz sea un eco amoroso del alma, vibrando en armonía con la sinfonía universal que nos envuelve. En este momento de conexión, reconozco la importancia de cultivar la gratitud, como un jardín floreciente en mi corazón. Agradezco por las lecciones aprendidas en los días pasados, por las bendiciones que se manifiestan en el presente, y por las oportunidades que el futuro me reserva. Cada experiencia, ya sea envuelta en alegría o envuelta en desafío, es un hilo en el tapiz de mi existencia, tejido con sabiduría divina. Que mis pensamientos sean semillas de amor, plantadas en el fértil suelo de la conciencia. En cada pensamiento positivo, cultivo un jardín de bienestar interior que se refleja en mi realidad externa. Que la energía creativa que fluye a través de mí, transforme cualquier sombra de duda en la luminosidad de la confianza, recordándome que soy un pseudo creador consciente, en el vasto tejido de la realidad. Hoy, abro mi corazón a la aceptación incondicional. Que cada célula de mi ser, resuene con la verdad de que merezco amor y aceptación, tal como soy. En este momento, dejo ir cualquier juicio autoimpuesto, liberando la necesidad de cumplir con expectativas externas. Soy suficiente en mi esencia divina, y en esa plenitud, encuentro la fortaleza para abrazar la totalidad de mi ser. Que la luz del amor infinito, ilumine cualquier rincón oscuro de mi interior. En este espacio de conexión cósmica, permito que la energía curativa del amor disuelva, cualquier barrera que haya erigido contra la plenitud y la alegría. Que la compasión fluya como un río suave, nutriendo mi ser y regando los jardines de mi alma, con la esencia pura del amor divino. En este instante atemporal, donde mi ser se entrelaza con la esencia misma de la creación, eleo mi intención hacia la expansión consciente. Que cada paso que de hoy sea una danza armónica con el flujo universal, recordándome que soy parte integral de la vastead del cosmos. Que mi presencia irradie una luz que inspire, y eleve a aquellos que crucen mi camino. En esta comunión con la fuente eterna, reconozco la sacralidad de la conexión con los demás. Cada encuentro, es una oportunidad divina para compartir amor, comprensión y compasión. Que mis palabras sean caricias suaves, que alivien el alma, y mis gestos sean semillas de benevolencia, que florezcan en el corazón de quienes encuentro en mi jornada. Hoy, me comprometo a hacer un canal claro, para la manifestación de la voluntad divina. Que mis acciones estén alineadas con el propósito más elevado, sirviendo como instrumento para la materialización de la armonía, y el amor en el mundo que habitamos. En cada elección, reconozco el poder creador que reside en mi ser, y con gratitud, abrazo la responsabilidad deseo crear un futuro luminoso. Que la luz del amor infinito, guíe mis elecciones y decisiones, disipando cualquier sombra de indecisión o miedo. En este momento sagrado, confío en la sabiduría que reside en mi corazón, entendiendo que soy guiado por la misma fuerza, que da vida a las estrellas en el firmamento. Que mi camino esté iluminado por la certeza, de que cada paso es una expresión divina de mi propósito único. En esta oración viva que fluye a través de mi ser, agradezco por la abundancia que se despliega en mi vida. Que mi corazón sea un imán, para las bendiciones que el universo tiene preparadas para mí. Que la gratitud sea mi mantra, elevando mi frecuencia vibracional y atrayendo a mí, experiencias y oportunidades que enriquecen mi existencia. En este instante de completa entrega, me sumerjo en la dicha de ser un recipiente receptivo para el amor infinito. Que mi corazón sea un santuario abierto, acogiendo la luz que fluye desde lo más profundo del cosmos. Que cada latido, sea una pulsación de agradecimiento por la maravilla de la vida, y que mi ser resuene en armonía con la sinfonía divina que nos envuelve. Queridos amigos y amigas que han compartido este sagrado momento de oración conmigo, les invito a que se sumerjan en la belleza, de esta conexión diaria con el amor divino. Permitan que estas palabras se conviertan, en un faro de luz en sus mañanas, guiándolos hacia la paz interior y la plenitud del ser. Les propongo un desafío amoroso y transformador, practiquen esta oración cada mañana durante los próximos siete días. Dejen que estas palabras resuenen en sus corazones, y los envuelvan en la energía amorosa que emanan. Permitan que cada día sea, una oportunidad para profundizar en la conexión con su esencia divina, y expandir la luz que llevan consigo. Además, les invito a compartir sus experiencias y pensamientos, acerca de esta oración en la caja de comentarios. Estaré encantado de leer cada testimonio, y responderles con el mismo amor, que infundimos en estas palabras. Juntos formamos una comunidad de luz, y cada historia compartida puede inspirar y nutrir a otros, que buscan su propio camino hacia la paz interior. Como gesto de amor y apoyo, les pido que consideren dejar un like a este vídeo. Cada like, es una expresión de energía positiva que contribuye, a que este contenido llegue a más corazones necesitados de amor, y tranquilidad. Además, les invito a compartir este vídeo con sus seres queridos. La luz que compartimos puede ser un regalo invaluable, para aquellos que amamos. Que la paz profunda y el amor eterno, guíen cada uno de sus días. Gracias por ser parte de este momento sagrado, y por permitir que nuestras energías se entrelacen en la danza cósmica de la existencia. Unidos en amor, construimos un mundo más luminoso. Que la paz y la luz del amor infinito acompañen cada paso de su jornada. No todos los días tienen que ser especiales, pero seguro que podemos empezar todos con una nueva razón para disfrutarlos. En este nuevo amanecer, compartiremos juntos una revelación espiritual que ha transformado mi existencia y que estoy ansiosa por compartir con ustedes. No subestimen el poder de las palabras que pronunciamos al comienzo de cada día, son como semillas plantadas en el jardín de nuestra realidad, creciendo y floreciendo a medida que avanzamos. Al despertar, nos encontramos en un momento sagrado, un instante donde el universo nos ofrece la posibilidad de renovarnos y comenzar de nuevo. La oración matutina que les compartiré no es simplemente un conjunto de palabras, es una vibración, una sintonía con la esencia misma de la creación. Estoy aquí como mensajera de esta verdad universal, recordándoles que tienen el poder de atraer a sus vidas todo lo que necesitan para su crecimiento y bienestar. En este amanecer, al alzar la voz con convicción, nos sumergimos en la esencia misma de nuestro ser. Somos co-creadores de nuestra realidad, y cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de dar forma a nuestro destino. Acompáñenme en este viaje de autodescubrimiento y apertura a las infinitas posibilidades que nos aguardan. La oración que les comparto es más que una fórmula de palabras, es una llave que abre las puertas del universo, revelando un camino lleno de luz y bendiciones. Repitan conmigo, en este día, me entrego al flujo divino del universo, confiando en que todo lo que necesito me será dado en el momento perfecto. Permitan que estas palabras resuenen en su interior, sintiendo como cada sílaba se convierte en una afirmación poderosa de su conexión con la fuente misma de la vida. Cada mañana, al adoptar esta oración, establecemos un pacto sagrado con el universo. Nos sumergimos en la certeza de que somos amados, guiados y apoyados en nuestro viaje terrenal. Las palabras que pronunciamos son como mantres que reverberan en el cosmos, recordándonos que merecemos lo mejor y que el universo está conspirando a nuestro favor. Este no es un simple ritual, es una práctica consciente que nos invita a trascender las limitaciones de la mente y a alinearnos con la verdad eterna. Al comenzar el día con esta oración, estamos sembrando las semillas de la abundancia en nuestra conciencia. La fe se convierte en nuestra brújula, guiándonos a través de las experiencias cotidianas con la certeza de que todo se desenvolverá según el plan divino. Cada palabra de esta oración es como un eco en el universo, resonando en cada fibra de nuestro ser. En este día, me entrego al flujo divino del universo, confiando en que todo lo que necesito me será dado en el momento perfecto. Permítense sentir la verdad detrás de estas palabras, permitan que penetren en cada célula de su ser, recordándoles que son parte integral de la vastedad del cosmos. Al pronunciar estas palabras con sinceridad, establecemos una conexión íntima con la energía universal que nos rodea. Visualicemos juntos el poder de esta oración matutina como un faro resplandeciente que ilumina nuestro camino en la jornada que se despliega ante nosotros. Cierren sus ojos por un momento y sientan como la luz divina envuelve cada rincón de sus vidas, disolviendo las sombras de la incertidumbre y el miedo. Nos entregamos al flujo divino del universo, reconociendo que somos seres en constante evolución, capaces de manifestar nuestras aspiraciones más elevadas. Esta oración nos invita a confiar en que todo lo que necesitamos no será dado en el momento perfecto. Sintamos la verdad detrás de estas palabras, dejando que resuene en lo más profundo de nuestro ser. Al afirmar nuestras intenciones con esta oración, estamos plantando las semillas de un futuro vibrante y lleno de abundancia. Cada palabra es una invocación a las fuerzas cósmicas que conspiran a favor de nuestro bienestar. Imaginen cómo cada afirmación se convierte en un imán que atrae hacia ustedes las bendiciones que el universo tiene preparadas. La clave reside en la convicción y la fe inquebrantable en que merecemos recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Al adoptar esta oración como parte esencial de nuestra rutina matutina, estamos declarando nuestra disposición a recibir con gratitud y apertura. No se trata sólo de palabras, es una ceremonia sagrada que nos recuerda nuestra conexión intrínseca con la fuente de toda creación. En este nuevo día, permitamos que estas palabras se conviertan en nuestro mantre personal, resonando en nuestra mente a lo largo de cada desafío y alegría que encontremos. Somos arquitectos de nuestra realidad, y esta oración nos ofrece el plano maestro para construir una vida plena y significativa. Recordemos que merecemos todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer, y al afirmarlo con convicción, abrimos las puertas a un flujo constante de bendiciones. Queridos compañeros de viaje, al sumergirnos en la esencia de esta oración matutina, reconocemos que nuestras palabras son catalizadoras de cambios profundos en nuestra realidad. Visualicemos juntos cómo la luz divina que invocamos disuelve cualquier sombra que pueda oscurecer nuestro camino. Al afirmar con convicción que nos entregamos al flujo divino del universo, estamos dando un paso significativo hacia la transformación de nuestra existencia. Esta oración no es simplemente una rutina diaria, es un acto de fe consciente que nos invita a confiar en el proceso de la vida. Nos recordamos a nosotros mismos que somos parte integral de un universo que siempre conspira a nuestro favor. Cada mañana, al pronunciar estas palabras, nos alineamos con la corriente de energía positiva que fluye a nuestro alrededor, permitiendo que nos guíe hacia la realización de nuestros sueños más profundos. Imaginen, por un momento, cómo sus vidas se transforman cuando adoptan esta oración como un compromiso sagrado. Cada palabra se convierte en un pilar de fortaleza, sosteniéndonos incluso en los momentos más desafiantes. Al reconocer que merecemos todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer, estamos abriendo las compuertas de la abundancia divina. La práctica diaria de esta oración se convierte en un recordatorio constante de nuestra conexión con la fuente infinita de amor y prosperidad. Cada repetición es como una ola de energía positiva que nos envuelve, creando un campo magnético atractivo para las bendiciones cósmicas. Nos convertimos en imanes de bienestar, atrayendo hacia nosotros las oportunidades y experiencias que nos conducirán a una vida plena y satisfactoria. En este momento sagrado de reflexión, permítense sentir la verdad detrás de estas palabras. No es sólo una fórmula mágica, es una expresión de nuestra fe en la capacidad del universo para responder a nuestras intenciones. Somos co-creadores conscientes de nuestra realidad, y al afirmar que todo nos será dado en el momento perfecto, estamos co-creando un futuro lleno de dicha y realización. Continuemos, amigos y amigas, en este viaje de autodescubrimiento y apertura a las infinitas posibilidades que nos aguardan. La oración matutina se convierte en el faro que nos guía a través de las aguas a veces turbulentas de la vida. En este continuo viaje hacia la transformación personal, cada repetición de la oración matutina se convierte en un acto de afirmación consciente. Nos sumergimos más profundamente en la convicción de que merecemos recibir todo lo bueno que la vida tiene reservado para nosotros. Al adoptar estas palabras como un mantra diario, construimos puentes hacia un futuro lleno de posibilidades ilimitadas. Consideremos por un momento el impacto de esta oración en nuestra percepción del mundo que nos rodea. Al afirmar que nos entregamos al flujo divino del universo, estamos estableciendo un diálogo constante con las fuerzas cósmicas. Cada palabra es una invitación a la prosperidad, el amor y la armonía, creando un entorno propicio para el crecimiento personal. Visualicemos juntos cómo esta oración se convierte en un escudo protector contra las adversidades de la vida. No es simplemente una expresión de deseos, es una afirmación poderosa que infunde nuestra realidad con la certeza de que somos amados y respaldados por fuerzas mayores. Al adoptar esta perspectiva, nos liberamos de las limitaciones autoimpuestas y abrazamos la verdad de que merecemos una vida plena y satisfactoria. Cada día que comenzamos con esta oración, estamos sembrando semillas en el jardín de nuestra conciencia. Estas semillas germinan y crecen, manifestando gradualmente nuestras aspiraciones más elevadas en la realidad tangible. Nos convertimos en testigos y arquitectos de nuestra propia evolución, reconociendo que nuestras palabras y pensamientos tienen el poder de dar forma a nuestro destino. La fe inquebrantable en que todo nos será dado en el momento perfecto se convierte en nuestro faro en la oscuridad. A medida que avanzamos en el día, nos recordamos a nosotros mismos que somos co-creadores activos de nuestra realidad. Esta oración nos ofrece una brújula interna que nos guía a través de las aguas de la vida, recordándonos que merecemos lo mejor y que el universo conspira a nuestro favor. En nuestra travesía hacia la plenitud, la repetición diaria de la oración matutina se convierte en un recordatorio constante de nuestra conexión con las fuerzas universales. Al pronunciar con convicción las palabras, en este día, me entrego al flujo divino del universo, confiando en que todo lo que necesito me será dado en el momento perfecto, estamos invocando no sólo bendiciones personales, sino también contribuyendo a la construcción de una red colectiva de positivismo. Cada vez que pronunciamos esta oración, no sólo afirmamos nuestras intenciones individuales, sino que también elevamos la frecuencia energética que compartimos con el mundo. Nos convertimos en conductos de luz, irradiando amor, paz y esperanza a nuestro alrededor. Al hacerlo, participamos en la creación de un tejido colectivo donde la abundancia y la benevolencia fluyen de manera incesante. Imaginemos cómo nuestras vidas individuales se entrelazan con el tapiz más grande de la existencia. Al afirmar que todo nos será dado en el momento perfecto, reconocemos que nuestra prosperidad está intrínsecamente vinculada a la prosperidad de todos. Nos convertimos en agentes de cambio positivo, extendiendo ondas de gratitud y confianza que reverberan a lo largo de las conexiones invisibles que compartimos con cada ser humano y con el universo mismo. Esta oración se convierte en una ceremonia diaria donde renovamos nuestro compromiso con la bondad y la abundancia. Cada repetición es como un eco que resuena en el corazón colectivo de la humanidad, recordándonos a todos que merecemos vivir vidas plenas y felices. Nos unimos en esta práctica, construyendo un puente de amor que conecta nuestras experiencias individuales con la corriente universal de bienestar. Al adoptar esta perspectiva colectiva, trascendemos las limitaciones de la individualidad y nos convertimos en co-creadores conscientes de un mundo más luminoso. Esta oración matutina se convierte en un acto de servicio hacia nosotros mismos y hacia los demás, recordándonos que la verdadera abundancia se encuentra en compartir y contribuir al bienestar común. En este viaje compartido de exploración y transformación, la oración matutina se convierte en un faro que ilumina no sólo nuestro sendero individual, sino también el camino colectivo que todos transitamos. Al pronunciar con devoción las palabras, en este día, me entrego al flujo divino del universo, confiando en que todo lo que necesito me será dado en el momento perfecto, estamos contribuyendo no sólo a nuestra propia elevación, sino también a la elevación de la conciencia colectiva. Cada vez que compartimos esta oración, creamos una resonancia, una vibración de positivismo que se expande a través de las conexiones invisibles que compartimos con los demás. Nos convertimos en agentes de cambio, sembrando semillas de esperanza y confianza en el tejido del universo. Al hacerlo, tejemos un tapiz colectivo de amor y prosperidad que abraza a toda la humanidad. Imaginemos cómo nuestras afirmaciones diarias se suman al coro de voces que buscan la luz y la verdad. Al reafirmar nuestra creencia en que merecemos recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer, estamos co-creando una realidad compartida donde la abundancia es un derecho innato para todos. Esta oración se convierte en un acto de servicio, en una contribución positiva al bienestar de la humanidad. Al extender nuestras intenciones más allá de lo personal, nos convertimos en faros de inspiración para aquellos que nos rodean. La luz que irradiamos se convierte en un faro que guía a otros hacia la verdad de que merecen una vida plena y satisfactoria. En este proceso, nos damos cuenta de que nuestras vidas están entrelazadas, y al elevarnos, elevamos a los demás, creando una sinfonía de bienestar colectivo. Amados amigos, continuemos en este viaje de autodescubrimiento y co-creación consciente. La oración matutina no sólo es una herramienta personal de transformación, sino también un regalo que ofrecemos al mundo. Sigamos pronunciando estas palabras con la certeza de que nuestra contribución es valiosa y que, al afirmar que todo nos será dado en el momento perfecto, estamos contribuyendo a la creación de un mundo donde la luz y el amor prevalecen. En esta última parte, los invito a mantener viva la llama de la fe y la gratitud en sus corazones. Que la oración matutina sea una compañera constante en su jornada, recordándoles que merecen todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Juntos, construimos un futuro lleno de bendiciones compartidas y contribuimos a la creación de un mundo donde la abundancia y el amor son la esencia misma de nuestra existencia. Que la luz del universo guíe cada paso de su viaje. En este fascinante viaje de autodescubrimiento y co-creación consciente, hemos explorado juntos las profundidades de la oración matutina y su potencial para transformar nuestras vidas. ¿Qué pensamientos y reflexiones ha despertado en ustedes esta experiencia compartida? Sus comentarios son valiosos para nosotros, queremos conocer sus historias, sus descubrimientos y cómo esta práctica ha impactado en sus vidas. Si resonaron con estas palabras y se sintieron inspirados, les invito a expresar su conexión dándole un me gusta a este contenido. Compartan esta experiencia con aquellos seres queridos que crean que podrían beneficiarse de esta práctica transformadora. Juntos, podemos extender la luz y la positividad a través de nuestras conexiones compartidas. La caja de comentarios es un espacio sagrado donde sus pensamientos y experiencias se entrelazan con la riqueza de esta comunidad. Déjenos saber cómo la oración matutina ha resonado en sus vidas y qué cambios positivos han experimentado. Sus historias son parte fundamental de este diálogo en constante evolución. Agradecemos sinceramente su participación y les animamos a seguir explorando, compartiendo y creciendo juntos. Que esta práctica diaria continúe guiándolos hacia un futuro lleno de bendiciones y realización. Hasta pronto, queridos amigos, y que la luz del universo ilumine cada paso de su camino. Todo lo que nos sucede es para bien, aunque a veces no lo entendamos. Con esta profunda reflexión, quiero invitarles a descubrir un aspecto maravilloso de nuestra existencia, cómo desbloquear nuestro potencial con la llave de oro, una oración poderosa que nos conecta con la fuente divina que habita en todos nosotros. Esta práctica espiritual no sólo nos ofrece paz y claridad, sino que también nos permite manifestar nuestros deseos más profundos y superar cualquier desafío que enfrentemos. La llave de oro es más que una simple oración, es una herramienta espiritual que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Al comprender y aplicar esta oración, podemos acceder a una dimensión de nuestra conciencia que a menudo permanece oculta. Esta dimensión está llena de posibilidades infinitas, esperanzas renovadas y una conexión profunda con lo divino. Cuando hablo de desbloquear nuestro potencial, me refiero a esa capacidad innata que todos tenemos para crear y manifestar una vida plena y abundante. Muchas veces, nos sentimos atrapados en circunstancias que parecen insuperables, pero la verdad es que dentro de cada uno de nosotros reside un poder inmenso, esperando ser despertado. La llave de oro nos ayuda a abrir las puertas de nuestra mente y nuestro corazón para liberar ese poder. La práctica de esta oración comienza con un acto de fe y entrega. Necesitamos creer en la bondad del universo y en nuestra capacidad para alinearnos con esa energía positiva. Esta creencia es fundamental, ya que la llave de oro no funcionará si nuestra mente está llena de dudas o negatividad. Al recitar esta oración, estamos afirmando nuestra confianza en que lo divino está siempre presente, listo para ayudarnos y guiarnos en cada paso del camino. Para muchos, el primer desafío es encontrar el momento y el lugar adecuados para recitar la llave de oro. La tranquilidad es esencial. Necesitamos un espacio donde podamos estar en paz, sin interrupciones. Este lugar puede ser un rincón de nuestra casa, un parque tranquilo, o incluso un momento de soledad en la naturaleza. Lo importante es que sea un entorno que nos permita conectarnos con nuestro ser interior. Una vez que hemos encontrado nuestro espacio, la siguiente etapa es preparar nuestra mente y nuestro corazón. Respirar profundamente y relajarnos es crucial. La respiración es una herramienta poderosa que nos ayuda a centrar nuestra mente y calmar nuestras emociones. Al inhalar, podemos imaginar que estamos absorbiendo energía divina, y al exhalar, liberamos cualquier tensión o preocupación. Ahora, estamos listos para recitar la oración. La llave de oro es simple pero profunda. Sus palabras están llenas de poder y significado, y cada vez que las pronunciamos, estamos enviando un mensaje claro al universo. Estamos listos para recibir su guía y bendiciones. No importa cuál sea nuestra situación actual, esta oración nos ayuda a recordar que siempre hay una solución, siempre hay una manera de avanzar. Uno de los aspectos más hermosos de la llave de oro es que no se trata sólo de pedir ayuda para nosotros mismos. También podemos usar esta oración para enviar amor y luz a otras personas. Si conocemos a alguien que está pasando por un momento difícil, podemos recitar la oración en su nombre, pidiendo al universo que les brinde la misma paz y claridad que deseamos para nosotros. Este acto de generosidad amplifica el poder de la oración y nos conecta aún más profundamente con la energía divina. La repetición de la llave de oro es una práctica que puede convertirse en una parte regular de nuestra rutina diaria. Al hacer esto, estamos cultivando un hábito de conexión constante con lo divino. Cada vez que recurrimos a la llave de oro, reafirmamos nuestro compromiso con nuestro bienestar espiritual y personal. Es un recordatorio constante de que somos los creadores de nuestra realidad y que tenemos el poder de moldear nuestras vidas de acuerdo a nuestros deseos más profundos. La llave de oro nos ayuda a recuperar ese poder, a confiar en nuestra intuición y a actuar con valentía y amor. En conclusión, la llave de oro es mucho más que una simple oración. Es un camino hacia la autorrealización, una herramienta para transformar nuestras vidas y una invitación a descubrir el potencial ilimitado que yace en nuestro interior. Al abrazar esta práctica con fe y devoción, abrimos la puerta a un mundo de posibilidades infinitas y nos embarcamos en un viaje de crecimiento espiritual y personal que nos llevará a nuevas alturas de realización y alegría. Para utilizar la llave de oro, primero debemos encontrar un lugar tranquilo donde podamos estar en paz y sin distracciones. Este espacio nos permite conectar profundamente con nuestra esencia y con la energía divina que está siempre presente, esperando a ser activada. Imaginemos este lugar como un santuario personal, un refugio de calma en medio del bullicio cotidiano. Puede ser una esquina especial en nuestra casa, un rincón en el jardín o incluso un lugar imaginario donde nos sentimos seguros y serenos. Una vez que hemos encontrado este espacio, es importante prepararnos mental y emocionalmente. Cerramos los ojos y tomamos varias respiraciones profundas, inhalando paz y exhalando cualquier tensión acumulada. Este acto simple de respirar conscientemente nos ayuda a centrar la mente y a calmar el cuerpo, creando un estado receptivo ideal para la oración. Ahora, con el corazón abierto y la mente tranquila, comenzamos a recitar la llave de oro. La oración es la siguiente. Dios está en todas partes. Dios está en este asunto. Dios está en mi mente. Dios está en mi corazón. Dios es amor y yo soy su hijo, hecho a su imagen y semejanza. Yo tengo el poder de manifestar todo lo bueno que deseo, y así es. Al recitar estas palabras, es fundamental sentir cada frase profundamente, permitiendo que su significado resuene en cada fibra de nuestro ser. Empezamos con la afirmación, Dios está en todas partes, reconociendo la omnipresencia divina. Esta frase nos recuerda que no estamos solos, que una fuerza amorosa y sabia nos rodea y nos sostiene en todo momento. La siguiente línea, Dios está en este asunto, nos invita a entregar cualquier problema o preocupación que tengamos a la guía divina. Visualizamos nuestras dificultades como nubes que se disipan bajo la luz del sol. Este acto de entrega no sólo alivia nuestra carga emocional, sino que también abre la puerta a soluciones y respuestas que tal vez no habíamos considerado antes. Al decir, Dios está en mi mente, afirmamos nuestra conexión directa con la sabiduría divina. Nos permitimos recibir ideas, inspiración y claridad. Esta línea nos ayuda a confiar en nuestra intuición y en las señales que el universo nos envía, sabiendo que estamos siendo guiados hacia el bien mayor. La afirmación, Dios está en mi corazón, nos recuerda que somos seres de amor. Sentimos este amor llenándonos, sanando heridas y elevando nuestra vibración. Nos damos cuenta de que el amor es nuestra verdadera naturaleza y que al actuar desde este lugar, creamos armonía en nuestra vida y en las vidas de quienes nos rodean. Dios es amor, y yo soy su hijo, hecho a su imagen y semejanza, es una poderosa afirmación de nuestra divinidad innata. Reconocemos que somos co-creadores con el poder de Dios, capaces de manifestar nuestras intenciones más elevadas. Este reconocimiento nos empodera y nos motiva a actuar con confianza y propósito. Finalmente, yo tengo el poder de manifestar todo lo bueno que deseo, y así es, cierra la oración con una afirmación clara de nuestro poder creativo. Nos recordamos que nuestras intenciones y deseos, alineados con el bien mayor, tienen el respaldo del universo. Esta frase nos invita a visualizar nuestros sueños realizados, a sentir la alegría y gratitud como si ya hubieran sucedido. Es importante recitar la llave de oro con regularidad, permitiendo que su energía transforme gradualmente nuestra conciencia y nuestra realidad. Podemos hacerlo cada mañana al despertar, o cada noche antes de dormir. Lo esencial es mantener una práctica constante, pues es la repetición y la fe lo que fortalece nuestra conexión con la divinidad y facilita la manifestación de nuestros deseos. Al integrar esta oración en nuestra vida diaria, comenzamos a notar cambios sutiles pero profundos. Nuestras percepciones se aclaran, nuestras relaciones mejoran, y nuestras circunstancias externas reflejan una mayor armonía y abundancia. La llave de oro nos ayuda a alinearnos con el flujo natural del universo, donde todo sucede en el momento perfecto y de la manera perfecta. Además de la práctica individual, podemos utilizar la llave de oro para ayudar a otros. Cuando alguien cercano enfrenta dificultades, podemos recitar la oración en su nombre, enviando amor y luz a su situación. Este acto de compasión no solo beneficia a la otra persona, sino que también eleva nuestra propia vibración, fortaleciendo nuestra conexión con la energía universal. En momentos de duda o desafío, recordar la llave de oro nos proporciona una herramienta práctica y efectiva para regresar a un estado de paz y confianza. Nos enseña que, sin importar las circunstancias, siempre tenemos acceso a una fuente infinita de amor y poder. Este conocimiento transforma nuestra actitud hacia la vida, permitiéndonos enfrentar cualquier situación con valentía y serenidad. La llave de oro también fomenta una mayor conciencia de nuestra interconexión con todo lo que existe. Al reconocer la divinidad en nosotros mismos, también la vemos en los demás y en el mundo que nos rodea. Esta perspectiva nos inspira a actuar con más amor, compasión y respeto, creando un impacto positivo en nuestro entorno. Cada vez que utilizamos la llave de oro, reafirmamos nuestra fe en el poder superior y en nuestra propia capacidad para crear una vida plena y significativa. Esta oración es un recordatorio constante de nuestra verdadera naturaleza y de las posibilidades infinitas que se abren ante nosotros cuando actuamos desde un lugar de amor y confianza. La llave de oro es mucho más que una simple oración. Es una guía espiritual, un mantra de poder y un puente hacia la autorrealización. Al recitarla con fe y dedicación, desbloqueamos el potencial ilimitado que reside en nuestro interior y nos alineamos con el flujo divino de la vida. Con la llave de oro en nuestras manos, tenemos la capacidad de transformar nuestra realidad y de vivir una vida llena de amor, abundancia y propósito. La llave de oro nos proporciona una poderosa herramienta para transformarnos a nosotros mismos y nuestras circunstancias. Además de la recitación diaria, es crucial entender cómo integrarla en diversas áreas de nuestra vida. Uno de los aspectos más importantes es la forma en que nos relacionamos con nuestros pensamientos y emociones. La mente es un campo fértil y lo que sembramos en ella cosecharemos en nuestra realidad. Por eso, cultivar pensamientos positivos y alineados con la verdad espiritual es esencial. Cada vez que enfrentamos un desafío o nos encontramos en una situación difícil, podemos recurrir a la llave de oro como una forma de redirigir nuestra energía y enfoque. En lugar de dejarnos llevar por el miedo o la desesperación, utilizamos la oración para recordar nuestra conexión con la fuente divina y nuestro poder innato. Este cambio de perspectiva nos permite ver las circunstancias desde un lugar de calma y sabiduría, encontrando soluciones creativas y caminos de acción que antes podían no ser evidentes. La visualización es otro componente poderoso que complementa la práctica de la llave de oro. Al recitar la oración, podemos imaginar un rayo de luz dorada envolviéndonos y llenándonos de energía divina. Visualizamos esta luz fluyendo a través de nosotros, sanando cualquier herida emocional, disolviendo bloqueos y llenándonos de amor y paz. Esta imagen no solo refuerza la eficacia de la oración, sino que también nos ayuda a sentirnos más conectados y empoderados. En el ámbito de nuestras relaciones, la llave de oro puede transformar nuestras interacciones y conexiones con los demás. Cuando tenemos conflictos o malentendidos con alguien, podemos utilizar la oración para enviar amor y luz a la situación. Esto no significa que debemos ignorar los problemas o evitar confrontaciones necesarias, sino que abordamos estas situaciones desde un lugar de amor y comprensión, en lugar de desde el ego o el resentimiento. Al hacerlo, creamos un espacio para la sanación y la resolución armoniosa de conflictos. Otra área donde la llave de oro puede tener un impacto profundo es en nuestra salud y bienestar. Al recitar la oración, podemos enfocarnos en la idea de que la energía divina está restaurando nuestra salud y vitalidad. Visualizamos cada célula de nuestro cuerpo siendo revitalizada y llena de luz. Esta práctica no solo promueve una mentalidad positiva hacia nuestra salud, sino que también puede influir en nuestra biología de manera beneficiosa, ya que nuestros pensamientos y emociones tienen un efecto tangible en nuestro cuerpo físico. Es importante también considerar cómo la llave de oro puede ayudarnos en el ámbito profesional y financiero. En tiempos de incertidumbre laboral o dificultades económicas, esta oración nos recuerda que siempre hay un camino y una solución disponibles para nosotros. Al afirmar nuestra conexión con la abundancia divina, abrimos la puerta a nuevas oportunidades y recursos. Podemos visualizar nuestro lugar de trabajo o nuestras finanzas siendo bendecidas por la energía divina, atrayendo éxito, prosperidad y estabilidad. La llave de oro no solo nos ayuda a superar desafíos personales, sino que también puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento espiritual. Al dedicar tiempo diariamente a esta práctica, cultivamos una relación más profunda con nuestra propia divinidad. Nos volvemos más conscientes de nuestra verdadera naturaleza y de la interconexión de todas las cosas. Esta conciencia nos lleva a vivir con mayor compasión, gratitud y propósito. El crecimiento espiritual también implica desaprender viejas creencias y patrones que ya no nos sirven. La llave de oro puede ser instrumental en este proceso. Cada vez que recitamos la oración, estamos afirmando una nueva verdad sobre nosotros mismos y nuestro mundo. Estamos reemplazando creencias limitantes con afirmaciones de poder y amor. Con el tiempo, estos nuevos patrones de pensamiento se vuelven nuestra realidad dominante, transformando nuestra vida desde adentro hacia afuera. Además, al compartir la llave de oro con otros, extendemos su poder transformador. Enseñando esta práctica a amigos, familiares o incluso comunidades enteras, estamos sembrando semillas de cambio positivo en el mundo. Cada persona que adopta la llave de oro y la utiliza en su vida contribuye a un mundo más amoroso y consciente. Para aquellos que deseen profundizar aún más en esta práctica, llevar un diario puede ser muy beneficioso. Escribir nuestras experiencias, reflexiones y los cambios que notamos en nuestra vida nos ayuda a mantenernos enfocados y a apreciar el proceso de transformación. Este diario se convierte en un testimonio personal de nuestro viaje espiritual y un recordatorio constante del poder de la llave de oro. Es esencial recordar que la llave de oro es un viaje continuo, no un destino final. La práctica constante y la fe inquebrantable son fundamentales. Habrá días en los que los resultados sean evidentes y otros en los que parezcan esquivos. Sin embargo, cada recitación de la oración, cada acto de fe y cada momento de visualización nos acerca más a la realización de nuestro potencial divino. La llave de oro es una herramienta poderosa que, cuando se utiliza con fe y constancia, tiene el potencial de transformar todos los aspectos de nuestra vida. Nos ayuda a redirigir nuestra energía y enfoque, a sanar nuestras relaciones, a mejorar nuestra salud y bienestar, y a atraer abundancia y éxito. Al integrar esta práctica en nuestra rutina diaria y compartirla con otros, no sólo transformamos nuestra propia vida, sino que también contribuimos a un mundo más consciente y amoroso. Con la llave de oro, desbloqueamos el infinito potencial que reside dentro de nosotros, permitiéndonos vivir una vida plena y significativa. La llave de oro, con su poder transformador, nos invita a profundizar aún más en nuestro viaje espiritual y personal. Mientras integramos esta práctica en nuestra vida diaria, descubrimos que su impacto va mucho más allá de lo individual. Se convierte en una fuerza que nos impulsa a contribuir activamente a un cambio positivo en el mundo. A través de la llave de oro, aprendemos a vivir con un propósito más elevado, conectándonos con la energía universal y extendiendo su influencia a cada aspecto de nuestra existencia. Al continuar explorando el potencial de la llave de oro, es importante reconocer cómo esta oración puede ayudarnos a desarrollar una mayor resiliencia emocional. La vida está llena de altibajos, y enfrentamos situaciones que pueden desafiar nuestra paz interior y nuestra fe. En esos momentos, recurrir a la llave de oro nos permite reenfocar nuestra mente y nuestro corazón, recordando que tenemos acceso a una fuente infinita de fortaleza y sabiduría. En lugar de sentirnos abrumados por las dificultades, utilizamos la llave de oro para afirmar nuestra capacidad de superar cualquier obstáculo. Al decir, Dios está en todas partes, y Dios está en este asunto, reafirmamos nuestra confianza en que cada experiencia tiene un propósito y que estamos siendo guiados y protegidos en cada paso del camino. Esta práctica no sólo nos brinda consuelo, sino que también nos empodera para tomar decisiones con claridad y coraje. Otra dimensión importante de la llave de oro es su capacidad para fomentar la creatividad y la inspiración. A menudo, en nuestra vida cotidiana, nos encontramos bloqueados por la rutina y las responsabilidades, lo que puede limitar nuestra capacidad de ver nuevas posibilidades y soluciones innovadoras. La oración de la llave de oro nos ayuda a liberar estos bloqueos mentales, permitiéndonos acceder a la creatividad infinita que reside dentro de nosotros. Al recitar la oración, podemos dedicar tiempo a visualizar nuestras metas y proyectos con un sentido renovado de entusiasmo y pasión. Imaginemos una luz dorada que ilumina nuestras ideas, llenándolas de vitalidad y claridad. Este proceso no sólo nos ayuda a encontrar soluciones a problemas existentes, sino que también nos inspira a emprender nuevos caminos y aventuras que tal vez no habíamos considerado antes. La práctica de la llave de oro también nos enseña a vivir en el momento presente. Con frecuencia, nuestras mentes están atrapadas en el pasado o proyectándose hacia el futuro, lo que nos impide disfrutar plenamente del aquí y ahora. La oración nos ancla en el presente, recordándonos que la verdadera paz y felicidad se encuentran en el momento actual. Cada vez que recitamos la llave de oro, nos damos permiso para soltar el pasado y dejar de preocuparnos por el futuro, concentrándonos en lo que podemos hacer ahora mismo para mejorar nuestras vidas y las de los demás. En el ámbito del servicio a los demás, la llave de oro puede ser una guía invaluable. A medida que profundizamos en nuestra práctica, nos volvemos más conscientes de nuestra interconexión con todos los seres. Esta conciencia nos motiva a actuar con compasión y a buscar maneras de ayudar a quienes nos rodean. Al utilizar la llave de oro en nuestras interacciones diarias, enviamos energía positiva y amor a cada persona que encontramos, creando un entorno de apoyo y bondad. Por ejemplo, en nuestras relaciones familiares, la llave de oro puede ayudar a sanar viejas heridas y fortalecer los lazos de amor y comprensión. Al recitar la oración, visualizamos a nuestros seres queridos envueltos en luz dorada, liberando cualquier resentimiento o conflicto. Este acto de visualización y oración no sólo transforma nuestra actitud hacia ellos, sino que también influye en la energía de la relación, promoviendo la armonía y la unidad. En nuestras comunidades, podemos utilizar la llave de oro para inspirar y guiar a otros en su propio viaje espiritual. Al compartir esta práctica y sus beneficios, estamos sembrando semillas de cambio positivo que pueden crecer y florecer, impactando a muchas personas. Organizar grupos de oración o meditaciones comunitarias basadas en la llave de oro puede ser una manera poderosa de extender su influencia y crear un sentido de conexión y propósito compartido. Además, la llave de oro puede ser un recurso valioso en tiempos de crisis global. Cuando el mundo enfrenta desafíos colectivos, como desastres naturales, conflictos o pandemias, esta oración nos ofrece una forma de contribuir a la sanación y la solución. Al unirnos en oración, enviamos una ola de energía positiva y sanadora a las áreas y personas afectadas, confiando en que nuestras intenciones tienen un impacto real y significativo. Para aquellos que buscan una mayor conexión con la naturaleza y el planeta, la llave de oro puede ser un puente hacia una relación más profunda y respetuosa con el medio ambiente. Al reconocer la divinidad en todo lo que nos rodea, desarrollamos una mayor apreciación y responsabilidad hacia la tierra. Podemos utilizar la oración para bendecir y proteger los recursos naturales, promoviendo la sostenibilidad y el equilibrio ecológico. Un aspecto final pero no menos importante de la llave de oro es su capacidad para ayudarnos a descubrir y cumplir nuestro propósito de vida. A medida que nos conectamos más profundamente con nuestra esencia divina, nos volvemos más conscientes de nuestras verdaderas pasiones y talentos. La oración nos guía a través de un proceso de autodescubrimiento, revelando los caminos que están alineados con nuestro propósito más elevado. Al recitar la llave de oro, pedimos claridad y dirección, confiando en que el universo nos mostrará el camino. Esta práctica nos ayuda a estar abiertos y receptivos a las oportunidades que se presentan, sabiendo que cada experiencia, ya sea grande o pequeña, nos acerca más a la realización de nuestro propósito. Con el tiempo, descubrimos que estamos viviendo una vida llena de significado, contribuyendo de manera única y valiosa al mundo. La llave de oro es una práctica multifacética que tiene el poder de transformar no sólo nuestra vida personal, sino también nuestras relaciones, comunidades y el mundo en general. Al integrar esta oración en nuestra rutina diaria, desarrollamos una mayor resiliencia emocional, creatividad, presencia y propósito. A través de la llave de oro, desbloqueamos nuestro potencial divino y nos convertimos en agentes de cambio positivo, irradiando amor y luz en cada aspecto de nuestra existencia. La llave de oro no sólo es una oración poderosa, sino también una herramienta de introspección y crecimiento continuo. A medida que seguimos integrando esta práctica en nuestra vida, es esencial profundizar en su aplicación y explorar cómo puede ayudarnos a transformar las áreas más desafiantes de nuestra existencia. Desde la autocompasión hasta el fortalecimiento de nuestra comunidad, la llave de oro puede ser una guía luminosa que nos lleva hacia una vida de mayor plenitud y significado. En el proceso de automejora, uno de los primeros pasos cruciales es el desarrollo de la autocompasión. A menudo somos nuestros críticos más severos, lo que puede limitar nuestro crecimiento y bienestar. La llave de oro nos recuerda nuestra naturaleza divina y nos anima a tratar con nosotros mismos con la misma bondad y comprensión que extenderíamos a un ser querido. Al recitar la oración, podemos enfocar una parte de nuestra atención en sanar nuestra relación con nosotros mismos, visualizando cómo la luz dorada llena nuestro ser y disuelve cualquier autocrítica o autodesprecio. El autoperdón es una extensión natural de la autocompasión. Todos cometemos errores y aprender a perdonarnos es fundamental para avanzar. La llave de oro puede ser una herramienta valiosa en este proceso. Al decir, Dios está en mi corazón, y reconocer que somos hijos de un amor divino, permitimos que esta energía sanadora nos libere del peso del arrepentimiento y la culpa. Visualizamos esos sentimientos negativos transformándose en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. La aplicación de la llave de oro también puede extenderse a la forma en que manejamos nuestras finanzas. El dinero, a menudo una fuente de estrés, puede ser visto bajo una nueva luz a través de esta práctica. Al recitar la oración, afirmamos que, Dios está en todas partes, incluso en nuestras finanzas, y abrimos nuestra mente y corazón a la abundancia divina. Visualizamos nuestra situación financiera iluminada por una luz dorada, atrayendo oportunidades de prosperidad y estabilidad. Este enfoque nos permite tomar decisiones financieras desde un lugar de confianza y paz, en lugar de miedo o escasez. En el ámbito profesional, la llave de oro puede ayudarnos a descubrir y perseguir nuestras verdaderas vocaciones. Muchas personas pasan gran parte de su vida en trabajos que no les satisfacen, desconectadas de su verdadero propósito. Al incorporar la oración en nuestra rutina diaria, pedimos claridad y guía divina en nuestras elecciones profesionales. Visualizamos nuestro entorno laboral lleno de luz y amor, facilitando un camino hacia un trabajo que no solo nos sostiene económicamente, sino que también nutre nuestra alma y nos permite contribuir positivamente al mundo. La llave de oro también puede ser un recurso valioso para aquellos que enfrentan problemas de salud. En tiempos de enfermedad o dolor, recitar la oración nos ayuda a centrar nuestra mente en la sanación y a recordar nuestra conexión con la energía divina. Visualizamos la luz dorada fluyendo a través de cada célula de nuestro cuerpo, restaurando la salud y vitalidad. Este proceso de visualización no solo tiene un efecto calmante, sino que también puede influir positivamente en nuestra respuesta fisiológica, promoviendo la curación. Más allá de nuestras propias vidas, la llave de oro nos invita a considerar nuestro impacto en el mundo. Al utilizar esta oración, podemos enviar amor y luz a situaciones globales, contribuyendo a la sanación colectiva. Visualizamos regiones del mundo afectadas por conflictos o desastres naturales siendo bañadas en luz dorada, llenas de paz y resolución. Este acto de enviar energía positiva no solo eleva nuestra propia vibración, sino que también puede tener un impacto tangible en el bienestar global. La llave de oro nos enseña que estamos intrínsecamente conectados con todos los seres y el planeta mismo. Esta perspectiva nos impulsa a actuar con mayor conciencia ecológica, reconociendo que el bienestar de la Tierra es fundamental para nuestro propio bienestar. Al recitar la oración, podemos enfocarnos en enviar energía sanadora a la naturaleza, visualizando la luz dorada revitalizando los ecosistemas y promoviendo la armonía ecológica. Este enfoque puede inspirarnos a tomar acciones concretas para proteger y preservar el medio ambiente. Otra dimensión esencial de la llave de oro es su capacidad para transformar nuestras relaciones interpersonales. En el corazón de muchas tensiones y conflictos se encuentran malentendidos y heridas no sanadas. Al recitar la oración, enviamos amor y luz a nuestras relaciones, pidiendo claridad y sanación. Visualizamos las interacciones difíciles llenándose de comprensión y empatía, permitiendo que los vínculos se fortalezcan y las diferencias se resuelvan de manera armoniosa. En el ámbito del liderazgo y la influencia, la llave de oro puede guiar a aquellos en posiciones de poder a tomar decisiones que beneficien al bien común. Los líderes que incorporan esta oración en su práctica diaria pueden actuar desde un lugar de integridad y compasión, visualizando a sus comunidades y organizaciones floreciendo bajo su cuidado. Este enfoque no sólo mejora la calidad del liderazgo, sino que también inspira a otros a actuar con conciencia y responsabilidad. A medida que continuamos explorando y utilizando la llave de oro, es crucial mantener una práctica constante y dedicada. La repetición y la fe son clave para desbloquear su potencial completo. Puede ser útil establecer un ritual diario en el que dedicamos unos minutos a recitar la oración y a visualizar nuestros deseos y objetivos. Este ritual nos ancla en la energía positiva y nos mantiene alineados con nuestro propósito más elevado. Además de la práctica individual, compartir la llave de oro con otros puede amplificar su impacto. Enseñar a amigos, familiares y comunidades sobre esta oración y sus beneficios crea una red de energía positiva y apoyo. Organizar reuniones regulares donde se recita la llave de oro juntos puede fortalecer los lazos y generar un sentido de propósito compartido. La llave de oro también puede ser una fuente de consuelo y guía en momentos de transición y cambio. La vida está llena de incertidumbres y enfrentamos muchos momentos en los que debemos adaptarnos a nuevas circunstancias. Al utilizar la oración durante estos tiempos, recordamos que estamos sostenidos por una fuerza amorosa y sabia que nos guía a través de cada fase de nuestro viaje. Esta confianza nos permite abrazar el cambio con gracia y optimismo, sabiendo que cada experiencia nos lleva más cerca de nuestro destino divino. La llave de oro es una herramienta versátil y poderosa que puede transformar todos los aspectos de nuestra vida. Al desarrollarnos en la autocompasión, el autoperdón, la gestión financiera, la realización profesional, la salud, las relaciones interpersonales y nuestro impacto global, descubrimos un sentido más profundo de paz y propósito. Al recitar esta oración con dedicación y fe, desbloqueamos el potencial ilimitado que reside dentro de nosotros y contribuimos a un mundo más armonioso y consciente. La llave de oro, con su sencillez y profundidad, nos invita a explorar el universo interno y el mundo externo con una nueva perspectiva. En la práctica constante de esta oración, descubrimos cómo cada palabra tiene el poder de transformar nuestra realidad y elevar nuestra conciencia. Continuar en este camino significa abrirnos a nuevas dimensiones de comprensión y aplicación de esta herramienta espiritual. Al adentrarnos en la conexión con la naturaleza a través de la llave de oro, podemos desarrollar una relación más profunda y armoniosa con el medio ambiente. Cada elemento natural, los árboles, el agua, el aire y la tierra, está impregnado de la energía divina. Al recitar la oración, podemos dirigir nuestra atención a estos elementos, visualizándolos llenos de luz dorada. Esta práctica no sólo nos ayuda a sentirnos más conectados con la naturaleza, sino que también promueve una actitud de respeto y conservación hacia el planeta. Imaginemos, por ejemplo, un bosque que ha sido devastado por incendios. Al recitar la llave de oro, visualizamos este bosque siendo bañado en luz dorada, viendo cómo cada árbol y planta se regenera y florece nuevamente. Esta visualización no sólo tiene un impacto en nuestra percepción, sino que también puede influir en nuestra disposición a participar en acciones de reforestación y cuidado ambiental. La oración nos recuerda que somos guardianes de la tierra y que nuestras acciones pueden contribuir a su sanación y preservación. En nuestra vida diaria, la llave de oro puede ser una fuente constante de inspiración y guía. A medida que enfrentamos decisiones, grandes o pequeñas, recitar la oración nos ayuda a centrarnos y a acceder a una sabiduría superior. Por ejemplo, si estamos considerando un cambio significativo en nuestra carrera, utilizar la llave de oro nos permite alinearnos con nuestro propósito divino y tomar decisiones que estén en armonía con nuestra verdadera naturaleza. Visualizamos el camino ante nosotros lleno de luz, confiando en que cada paso está guiado por la energía divina. Además, la llave de oro puede enriquecer nuestra práctica de meditación y mindfulness. Durante la meditación, podemos incorporar esta oración para profundizar nuestro estado de presencia y conexión con el universo. Al recitarla en silencio, permitimos que cada palabra resuene en nuestro ser, creando un campo de energía positiva y expansiva. Visualizamos nuestra mente y corazón llenándose de luz dorada, disolviendo cualquier pensamiento negativo o distracción y emergiendo en un estado de claridad y paz. En el contexto de la educación y el aprendizaje, la llave de oro puede ser un recurso valioso para estudiantes y educadores. Enfrentar los desafíos académicos puede ser estresante y abrumador, pero al incorporar la oración en nuestra rutina de estudio, podemos transformar nuestra experiencia educativa. Visualizamos nuestro entorno de aprendizaje lleno de luz dorada, lo que nos permite absorber conocimientos con facilidad y creatividad. Esta práctica también puede fortalecer nuestra confianza en nuestras habilidades, recordándonos que estamos capacitados para superar cualquier obstáculo académico. Para los educadores, la llave de oro puede ser una herramienta para crear un ambiente de enseñanza inspirador y positivo. Al recitar la oración antes de clases, los maestros pueden visualizar a sus estudiantes llenos de luz dorada, promoviendo un entorno de respeto y curiosidad. Esta práctica no sólo eleva la calidad de la enseñanza, sino que también fomenta una relación más profunda y significativa entre maestros y estudiantes. En el ámbito de la sanación física y emocional, la llave de oro ofrece un enfoque integral que va más allá del tratamiento convencional. Al recitar la oración, nos enfocamos en la energía curativa que fluye a través de nosotros, visualizando cualquier área de dolor o enfermedad siendo bañada en luz dorada. Esta visualización puede complementarse con prácticas de respiración consciente, donde inhalamos luz y exhalamos cualquier tensión o malestar. Este proceso no sólo promueve la sanación física, sino que también ayuda a liberar emociones reprimidas y a restaurar nuestro equilibrio emocional. La llave de oro también puede ser un apoyo invaluable en la práctica del perdón y la liberación de viejos rencones. El resentimiento y la ira pueden ser cargas pesadas que nos impiden avanzar. Al recitar la oración, dirigimos la luz dorada hacia cualquier situación o persona con la que tengamos conflictos no resueltos. Visualizamos esa luz disolviendo cualquier negatividad y llenando el espacio con amor y comprensión. Este acto de visualización y oración nos ayuda a liberar estos sentimientos y a abrirnos a una nueva posibilidad de paz y reconciliación. En el ámbito del crecimiento personal y espiritual, la llave de oro nos ofrece una guía constante para explorar y expandir nuestra conciencia. Al integrar esta oración en nuestra rutina diaria, nos abrimos a nuevas experiencias y aprendizajes. Podemos utilizarla para establecer intenciones claras al inicio de cada día, visualizando nuestras metas y deseos siendo envueltos en luz dorada. Esta práctica nos mantiene enfocados y alineados con nuestra misión espiritual, permitiendo que cada día sea una oportunidad para crecer y evolucionar. La llave de oro también puede ser una herramienta poderosa para la manifestación de nuestros sueños y aspiraciones. Al recitar la oración, nos enfocamos en lo que deseamos crear en nuestra vida, visualizándolo con claridad y detalle. Vemos nuestros sueños siendo realizados, rodeados de luz dorada, y sentimos la emoción de vivir esa realidad. Esta práctica nos ayuda a atraer lo que deseamos con una actitud de gratitud y certeza, confiando en que el universo está trabajando en nuestro favor. Además, la llave de oro puede enriquecer nuestras relaciones interpersonales, no sólo en términos de resolución de conflictos, sino también en la profundización de la conexión y el amor. Al recitar la oración, podemos visualizar nuestras relaciones siendo fortalecidas por la luz dorada, promoviendo una comunicación más abierta y sincera. Esta práctica nos recuerda que cada interacción es una oportunidad para expresar amor y compasión, y nos ayuda a cultivar relaciones más significativas y auténticas. En el ámbito de la comunidad y el servicio, la llave de oro puede inspirarnos a actuar con mayor generosidad y altruismo. Al recitar la oración, nos enfocamos en las necesidades de los demás y visualizamos cómo podemos contribuir a su bienestar. Esta práctica nos motiva a participar en actividades de voluntariado y servicio comunitario, sabiendo que cada acto de bondad tiene un impacto positivo en el mundo. La oración nos recuerda que somos parte de una red interconectada de seres, y que nuestras acciones pueden crear un efecto dominó de amor y luz. Para aquellos que buscan una mayor conexión con su intuición y guía interior, la llave de oro puede ser una herramienta invaluable. Al recitar la oración, nos abrimos a recibir mensajes y señales de nuestra sabiduría interna. Visualizamos la luz dorada iluminando nuestro camino y revelando las respuestas a nuestras preguntas más profundas. Esta práctica nos ayuda a confiar en nuestra intuición y a tomar decisiones alineadas con nuestro propósito más elevado. La llave de oro nos invita a celebrar la vida con gratitud y alegría. Al recitar la oración, recordamos las bendiciones y los milagros que ya existen en nuestra vida, y damos gracias por ellos. Visualizamos nuestra vida llena de luz dorada, llena de amor, abundancia y propósito. Esta actitud de gratitud no sólo eleva nuestra vibración, sino que también atrae más experiencias positivas y significativas. La llave de oro es una práctica transformadora que puede enriquecer todos los aspectos de nuestra vida. Desde la conexión con la naturaleza y la sanación personal hasta el crecimiento espiritual y el servicio a la comunidad, esta oración nos guía hacia una vida de mayor paz, amor y propósito. Al integrar la llave de oro en nuestra rutina diaria y compartirla con otros, desbloqueamos nuestro potencial divino y contribuimos a un mundo más armonioso y consciente. La llave de oro sigue revelándonos sus múltiples facetas y aplicaciones, iluminando nuestras vidas de maneras que quizás no habíamos imaginado. Una de las dimensiones más profundas y transformadoras de esta oración es su capacidad para mejorar nuestra conexión espiritual y fortalecer nuestra relación con lo divino. Al continuar explorando esta práctica, descubrimos cómo puede guiarnos hacia un entendimiento más elevado y una experiencia más rica de nuestra espiritualidad. En la búsqueda de la conexión espiritual, la llave de oro actúa como un puente entre lo humano y lo divino. Al recitar la oración, nos sumergimos en un estado de comunión con una energía superior, permitiéndonos sentir la presencia divina en nuestra vida cotidiana. Esta práctica nos recuerda que no estamos solos, estamos acompañados y guiados por una fuerza amorosa y sabia. Al visualizar la luz dorada envolviéndonos, sentimos cómo esta energía fluye a través de nosotros, purificando nuestros pensamientos y emociones y elevándonos a un estado de mayor conciencia. Para aquellos que se sienten desconectados de su espiritualidad o están buscando un camino de regreso, la llave de oro puede ser un faro de esperanza. Al incorporar esta oración en nuestra rutina diaria, comenzamos a notar cambios sutiles pero significativos en nuestra percepción y experiencia de la vida. Sentimos una mayor paz interior, una claridad mental y una sensación de propósito que nos impulsa hacia adelante. Cada recitación de la llave de oro se convierte en un acto de entrega y confianza, donde nos abrimos a recibir la guía y el amor divinos. La práctica de la llave de oro también puede intensificar nuestra experiencia de oración y meditación. En lugar de simplemente recitar palabras, nos sumergimos completamente en el sentimiento y la visualización de la luz dorada. Sentimos cómo esta luz penetra en cada célula de nuestro cuerpo, iluminando nuestras mentes y corazones. Este enfoque consciente nos permite acceder a niveles más profundos de introspección y conexión, transformando nuestra práctica en una experiencia vivencial y enriquecedora. Además de su impacto en nuestra conexión espiritual, la llave de oro puede ser una herramienta poderosa para la sanación emocional. Las heridas emocionales y los traumas del pasado pueden ser cargas pesadas que llevamos con nosotros, afectando nuestra capacidad de vivir plenamente en el presente. Al utilizar la llave de oro, dirigimos la luz dorada hacia estas áreas de dolor, permitiendo que la energía divina la sane y libere. Este proceso de sanación puede ser gradual, pero con cada recitación, sentimos un alivio creciente y una renovación de nuestro espíritu. La llave de oro también nos invita a practicar el desapego, un principio fundamental en muchas tradiciones espirituales. El desapego no significa indiferencia, sino la capacidad de liberar nuestras expectativas y apegos a los resultados. Al recitar la oración, afirmamos nuestra confianza en el plan divino, dejando ir el control y permitiendo que la sabiduría superior guíe nuestros pasos. Este acto de entrega nos libera del estrés y la ansiedad, permitiéndonos vivir con una mayor paz y aceptación de lo que es. En el ámbito de las relaciones, la llave de oro puede ser una fuente de armonía y entendimiento. Nuestras interacciones con los demás a menudo reflejan nuestras propias luchas internas y nuestras percepciones del mundo. Al utilizar la oración, nos permitimos ver a los demás a través de los ojos del amor divino. Visualizamos a nuestros seres queridos y a quienes nos desafían siendo envueltos en luz dorada, lo que nos ayuda a responder con compasión y empatía. Esta práctica no sólo mejora nuestras relaciones, sino que también transforma nuestra perspectiva, permitiéndonos ver la divinidad en cada persona. La llave de oro también puede ser aplicada en el ámbito del sueño y el descanso. Un sueño reparador es esencial para nuestro bienestar físico y emocional, y la oración puede ayudarnos a crear un ambiente propicio para el descanso profundo. Antes de dormir, podemos recitar la llave de oro, visualizando nuestro cuerpo y mente siendo envueltos en luz dorada. Esta luz disuelve cualquier tensión acumulada durante el día, permitiéndonos entrar en un estado de relajación y paz. Al integrar esta práctica, podemos mejorar la calidad de nuestro sueño y despertar renovados y energizados. En el contexto de la creatividad y la expresión personal, la llave de oro puede desbloquear nuestro potencial artístico y creativo. A menudo, nuestras mentes están llenas de bloqueos y dudas que nos impiden expresar plenamente nuestro ser creativo. Al recitar la oración, dirigimos la luz dorada hacia estos bloqueos, liberando nuestra creatividad y permitiendo que nuestras ideas fluyan con facilidad. Este proceso no sólo enriquece nuestra vida artística, sino que también nos permite utilizar nuestra creatividad como una forma de conexión espiritual y autoexpresión. La llave de oro también puede ser un recurso invaluable en momentos de transición y cambio. La vida está llena de ciclos y transformaciones, y estos momentos pueden ser tanto emocionantes como desafiantes. Al utilizar la oración durante estos periodos, pedimos claridad y fortaleza, confiando en que el universo nos está guiando hacia nuestro mayor bien. Visualizamos nuestro camino lleno de luz dorada, sabiendo que cada paso que damos está apoyado por una energía amorosa y sabia. Esta práctica nos permite navegar los cambios con gracia y confianza, abrazando las oportunidades que se presentan. Además, la llave de oro puede ser una herramienta poderosa para la manifestación de nuestros deseos y objetivos. La ley de la atracción nos enseña que nuestros pensamientos y emociones tienen el poder de crear nuestra realidad. Al recitar la oración, nos enfocamos en lo que deseamos atraer a nuestra vida, visualizándolo con detalle y sintiendo la emoción de vivir esa realidad. Este enfoque consciente y positivo nos ayuda a alinear nuestras vibraciones con nuestros deseos, atrayendo las circunstancias y oportunidades que nos acercan a nuestras metas. En el ámbito de la educación y el aprendizaje continuo, la llave de oro puede inspirarnos a mantener una mente abierta y curiosa. Al recitar la oración, visualizamos nuestra mente siendo iluminada por la luz dorada, facilitando el aprendizaje y la comprensión. Esta práctica nos ayuda a absorber conocimientos con facilidad y a mantenernos motivados en nuestro viaje educativo. Ya sea que estemos en un entorno académico formal o simplemente buscando expandir nuestro conocimiento, la oración nos apoya en nuestro crecimiento intelectual y personal. La llave de oro nos invita a celebrar la vida y a vivir con un corazón lleno de gratitud. Cada día, al recitar la oración, nos enfocamos en las bendiciones que ya existen en nuestra vida y damos gracias por ellas. Esta actitud de gratitud eleva nuestra vibración y nos abre a recibir aún más abundancia y alegría. Visualizamos nuestra vida llena de luz dorada, rodeada de amor, paz y prosperidad. Esta práctica nos recuerda que la vida es un regalo y que cada momento es una oportunidad para experimentar la divinidad en acción. La llave de oro es una herramienta transformadora que puede enriquecer todos los aspectos de nuestra vida. Desde la conexión espiritual y la sanación emocional hasta la creatividad, la manifestación y la gratitud, esta oración nos guía hacia una vida de mayor paz, amor y propósito. Al integrar la llave de oro en nuestra rutina diaria y compartirla con otros, desbloqueamos nuestro potencial divino y contribuimos a un mundo más armonioso y consciente. La llave de oro es como un faro en la oscuridad, guiándonos hacia la verdad interior y la plenitud espiritual. A medida que continuamos nuestro viaje con esta poderosa oración, descubrimos nuevas capas de significado y aplicación que enriquecen nuestras vidas y nos conectan más profundamente con la fuente divina de todo ser. En el viaje del autodescubrimiento, la llave de oro actúa como una brújula interna, orientándonos hacia nuestra verdadera esencia. A través de la recitación de esta oración, nos sumergimos en la comprensión de que somos seres espirituales experimentando una existencia humana. Visualizamos nuestra conexión con lo divino, permitiendo que esta conciencia nos guíe en cada aspecto de nuestra vida. En momentos de duda o confusión, la llave de oro nos recuerda que la verdad reside dentro de nosotros y nos invita a mirar hacia adentro en busca de respuestas y orientación. Además, la práctica constante de la llave de oro nos lleva a un estado de rendición y entrega, donde confiamos en el flujo natural de la vida y nos abrimos a recibir sus bendiciones. Esta rendición no implica resignación pasiva, sino más bien una actitud de aceptación y flujo con el ritmo del universo. Al recitar la oración, nos alineamos con el poder creativo del universo, permitiendo que nuestros deseos se manifiesten en perfecta armonía con el plan divino. Esta práctica nos libera del apego a los resultados y nos permite disfrutar del viaje de la vida con confianza y serenidad. En el ámbito de la sanación física y emocional, la llave de oro nos brinda un bálsamo para el alma, aliviando nuestras heridas más profundas y restaurando nuestro equilibrio interno. Al recitar la oración, dirigimos la luz dorada hacia cualquier área de dolor o sufrimiento, permitiendo que la energía divina nos envuelva en un abrazo amoroso de curación. Esta práctica no sólo promueve la sanación física, sino que también libera emociones reprimidas y nos ayuda a liberar el pasado para poder avanzar con renovada vitalidad y bienestar. En el contexto de la gratitud y la apreciación, la llave de oro nos enseña a ver cada momento como un regalo divino digno de celebración. Al recitar la oración, nos sumergimos en un estado de agradecimiento y reconocimiento de las bendiciones que ya existen en nuestra vida. Visualizamos nuestra vida iluminada por la luz dorada de la gratitud y sentimos una profunda conexión con la abundancia y la belleza que nos rodea. Esta práctica no sólo eleva nuestra vibración, sino que también atrae más bendiciones a nuestra vida, creando un ciclo de abundancia y alegría que se expande constantemente. En el ámbito de la creatividad y la expresión personal, la llave de oro nos invita a explorar y expandir nuestros dones únicos y talentos creativos. Al recitar la oración, nos conectamos con la fuente infinita de inspiración y creatividad que reside dentro de nosotros. Visualizamos nuestra creatividad fluir libremente, como un río de luz dorada que se derrama en el mundo, iluminando nuestras vidas y las vidas de los demás. Esta práctica nos ayuda a superar bloqueos creativos y a liberar nuestro potencial creativo para que podamos expresarnos plenamente y compartir nuestro don con el mundo. En el ámbito de las relaciones interpersonales, la llave de oro nos guía hacia una comunicación más auténtica y amorosa con los demás. Al recitar la oración, nos abrimos a la conexión profunda y significativa con aquellos que nos rodean. Visualizamos nuestras relaciones llenas de luz dorada, irradiando amor y compasión en cada interacción. Esta práctica nos ayuda a cultivar relaciones más sólidas y satisfactorias, basadas en el respeto mutuo y la aceptación incondicional. Al dejar de lado el juicio y la crítica, nos abrimos a la posibilidad de crear vínculos más profundos y significativos con los demás. En el ámbito del liderazgo y la influencia, la llave de oro nos invita a ejercer nuestro poder con responsabilidad y compasión. Al recitar la oración, nos conectamos con la fuente de todo poder y autoridad, recordando que somos instrumentos de la voluntad divina en el mundo. Visualizamos nuestro liderazgo iluminado por la luz dorada de la sabiduría y el amor, guiando a otros con integridad y compasión. Esta práctica nos ayuda a ejercer nuestro liderazgo de manera consciente y empática, inspirando a otros a alcanzar su máximo potencial y contribuir positivamente al mundo que nos rodea. En el ámbito del servicio y la contribución, la llave de oro nos motiva a ser agentes de cambio y transformación en el mundo. Al recitar la oración, nos comprometemos a ser canales de la luz divina, llevando esperanza y sanación a aquellos que más lo necesitan. ¡Qué maravilloso viaje hemos emprendido juntos explorando la profunda sabiduría de la llave de oro! Espero que estas reflexiones hayan resonado contigo y te hayan inspirado a profundizar en tu práctica espiritual y autoconocimiento. Pero nuestro viaje no termina aquí. Te invito a dar un paso más en este camino de crecimiento personal y espiritual. En la pantalla encontrarás un video recomendado que complementará lo que hemos discutido aquí, lleno de valor y sabiduría adicional sobre este tema fascinante. Además, me encantaría escuchar tus pensamientos y experiencias sobre la llave de oro. ¿Cómo has integrado esta poderosa oración en tu vida? ¿Qué impacto ha tenido en ti? Por favor, comparte tus comentarios en la caja de comentarios a continuación. Tus palabras son muy importantes para nosotros y pueden inspirar a otros en su propio viaje. Si este tema te ha resonado de alguna manera, te invito a que le des like a este video y lo compartas con las personas que creas que podrían beneficiarse de esta sabiduría. Juntos, podemos expandir la luz y el amor en el mundo, uno corazón a la vez. Gracias por ser parte de esta comunidad de crecimiento y transformación. Hasta pronto. En el amanecer de cada día, me encuentro frente a la luminosidad divina que acaricia mi ser con su radiante presencia. En este momento sagrado, siento como la suave caricia del sol acaricia mi rostro, recordándome que cada rayo es una expresión de amor infinito. Mi corazón late en sintonía con el ritmo del universo, y mi alma despierta con gratitud al recibir el regalo de una nueva jornada. Oh divina presencia que guía mis pasos, agradezco por la oportunidad de comenzar este día en comunión contigo. En este instante, permito que la paz que emana de tu esencia inunde mi ser. Silenciosamente, elevo mi corazón hacia ti, reconociendo tu sabiduría que se despliega como un manto suave sobre mi existencia. Mis pensamientos y emociones se aquietan en tu presencia, y me sumerjo en la quietud de mi ser, donde encuentro el refugio de tu amor incondicional. Cierro mis ojos y me sumerjo en la profunda conexión que compartimos. En la calidez de este momento, siento como tu luz ilumina cada rincón de mi ser, disipando cualquier sombra de duda o temor. En el silencio de esta comunión, mi alma se eleva, trascendiendo las preocupaciones mundanas y abrazando la realidad eterna de tu amor eterno. Padre celestial, agradezco por el regalo de la vida y por la gracia que fluye incesantemente hacia mí. En este amanecer, me sumerjo en la belleza de tu creación, reconociendo que cada elemento a mi alrededor es un testimonio de tu omnipotencia. Acepto con humildad la responsabilidad de ser un receptor consciente de tu amor, permitiendo que transforme mi ser y guíe mis acciones. Mis labios se mueven en un susurro, pronunciando palabras que son más que simples sonidos, son vibraciones de intención y entrega. En este instante, me rindo ante tu majestuosidad, reconociendo que mi existencia encuentra su verdadero propósito en tu plan divino. En la quietud de este momento, me abro a tu voluntad, confiando en que cada paso que doy está guiado por la mano amorosa que sostiene todo el universo. En tu presencia, experimento la serenidad que trasciende las preocupaciones terrenales. Me despojo de las cargas del pasado y del futuro, anclándome en el presente donde tu amor fluye como un río constante. Con cada aliento, inhale tu paz y exhale cualquier inquietud. En este momento de rendición, me permito recibir tu gracia, que se derrama sobre mí como una lluvia suave que renueva y purifica mi ser. A medida que avanzo en esta oración, mi conexión contigo se fortalece. Siento tu amor envolviéndome como un abrazo cálido y reconfortante. Mis preocupaciones se desvanecen en la luz de tu presencia, y mi corazón se llena de gratitud por la seguridad y protección que encuentro en ti. Con fe inquebrantable, declaro mi disposición para recibir tus bendiciones. Que cada pensamiento, palabra y acción reflejen tu amor y tu gracia. En este instante, me comprometo a ser un canal de tu luz en el mundo, extendiendo la paz que he encontrado en ti a cada ser que encuentre en mi camino. Que mi existencia sea un testimonio vivo de tu bondad y compasión. Mi voz, suave pero llena de convicción, pronuncia las últimas palabras de esta oración. Oh fuente eterna de amor, en este momento sagrado, siento tu abrazo reconfortante envolviéndome. Me comprometo a llevar esta paz interior a lo largo de mi día, compartiendo tu amor con cada ser que encuentre en mi camino. Que mi existencia sea un reflejo de tu amor eterno. Amén. El silencio reverbera en mi interior después de pronunciar esas palabras finales. Siento como la vibración de la oración se expande en el espacio que me rodea, impregnando el aire con una energía serena y trascendental. Mi ser está impregnado de la paz que sólo puede provenir de ti, oh divinidad eterna. En esta pausa sagrada, me sumerjo en la profunda conexión que he cultivado contigo. Mi alma se eleva como un ave libre, desplegando sus alas en el vasto cielo de tu amor. Cada célula de mi ser resonando en armonía con la creación, y cada latido de mi corazón marcando el ritmo de la vida que fluye a través de mí. Las palabras de la oración continúan resonando en mi mente, recordándome la importancia de iniciar cada día en comunión contigo. Es un recordatorio constante de tu presencia constante, de tu guía infalible y de tu amor incondicional que fluye como un río interminable. En este espacio de quietud, me siento enraizada en la verdad eterna de tu existencia, experimentando la dicha de ser uno contigo. Oh divina presencia, eres la luz que ilumina mi sendero. En este nuevo día, te entrego mis pensamientos, deseos y anhelos. Que tu voluntad se manifieste a través de mí, guiándome hacia la senda de la verdad y la compasión. En cada paso que doy, siento tu mano amorosa sosteniéndome, asegurándome que nunca estoy sola. Cierro los ojos una vez más, permitiendo que la oración continúe fluyendo a través de mi ser como un suave río de palabras entrelazadas con la esencia misma de mi existencia. Siento como cada sílaba es una ofrenda, una expresión de gratitud, amor y rendición. En este espacio intemporal, mi ser se disuelve en la presencia divina, y soy consciente de que en cada inhalación, respiro la vida que proviene de ti. Padre celestial, en este amanecer, me reconozco como tu creación perfecta. En tu amor, encuentro mi fortaleza, en tu sabiduría, mi guía, y en tu gracia, mi Redentora. Me sumerjo en la corriente de tu amor, permitiendo que fluya a través de mí y se derrame en cada rincón de mi existencia. Que mi vida sea un testimonio de tu amor inquebrantable. La oración se convierte en un mantra interno, un eco constante que resuena en las profundidades de mi ser. Cada palabra es como una semilla que siembra la verdad en mi corazón, cultivando un jardín de paz y armonía. En este momento sagrado, me sumerjo en la certeza de que estoy sostenida por las manos amorosas que crearon el universo y que mi propósito se revela en cada experiencia que encuentro. En tu presencia, oh Señor, experimento la serenidad que trasciende las preocupaciones terrenales. Me sumerjo en la quietud de tu amor, permitiendo que disuelva cualquier inquietud o ansiedad que pueda aferrarse a mi corazón. Como una hoja llevada por la corriente de tu gracia, me entrego a la danza de la vida que tú has orquestado para mí. En cada palabra, en cada pausa, siento como mi ser se fusiona con la divinidad que habita en mí y en todo lo que me rodea. Es un recordatorio constante de que, en este momento presente, soy completa, soy amor, y soy parte de algo infinitamente más grande. La oración se convierte en una melodía interna que acompaña cada paso de mi día, recordándome que, en cada instante, estoy sostenida por el abrazo amoroso de la creación misma. Con fin quebrantable, declaro mi disposición para recibir tus bendiciones. Que cada pensamiento, palabra y acción reflejen tu amor y tu gracia. En este instante, me comprometo a ser un canal de tu luz en el mundo, extendiendo la paz que he encontrado en ti a cada ser que encuentre en mi camino. Que mi existencia sea un testimonio vivo de tu bondad y compasión. Mi voz resuena en el espacio, llevando consigo la intención de la oración a cada rincón del universo. En cada palabra, siento como mi ser se expande y se fusiona con la vastedad de la creación. La paz que fluye a través de mí es como un regalo que se ofrece al mundo, una luz que puede disipar la oscuridad y un recordatorio de que, en cada amanecer, somos renovados por la gracia divina. Oh fuente eterna de amor, en este momento sagrado, siento tu abrazo reconfortante envolviéndome. Me comprometo a llevar esta paz interior a lo largo de mi día, compartiendo tu amor con cada ser que encuentre en mi camino. Que mi existencia sea un reflejo de tu amor eterno. Amén. Mis ojos se abren lentamente, conscientes de la luz que inunda mi entorno. A medida que me sumerjo en la realidad del nuevo día, siento como la presencia divina persiste, guiándome con su luz a través de las horas que se despliegan ante mí. En este despertar consciente, reconozco que cada momento es una oportunidad para renovar mi conexión contigo y para ser testigo de la gracia que fluye ininterrumpidamente. Buenos días, oh fuente eterna de amor y sabiduría. Al comenzar este día, me sumerjo en la quietud de mi ser, donde tu presencia resuena como un eco suave pero potente. Agradezco por la calma que encuentro en este espacio sagrado, una calma que trasciende las preocupaciones cotidianas y me sumerge en la tranquilidad de tu amor. Mi voz se eleva en una melodía de gratitud, un canto silencioso pero vibrante que resuena en el santuario de mi alma. Cada palabra es una nota que se entrelaza con la siguiente, formando una sinfonía de devoción que se eleva hacia lo divino. En este acto de oración, experimento la comunión con lo trascendental, reconociendo que en cada palabra, en cada respiración, me acerco más a ti. En este instante, abro mi corazón a la guía divina que fluye como un río de luz. Me sumerjo en la certeza de tu amor, una certeza que disipa cualquier sombra de duda. En este santuario interior, dejo atrás las preocupaciones y permito que tu gracia abra camino en mi vida. Que mi jornada esté impregnada de tu presencia, guiándome con cada paso que doy. La habitación se llena de una serenidad palpable, como si las mismas paredes estuvieran impregnadas de la paz que emana de esta conexión sagrada. A medida que pronuncio estas palabras, siento como la energía que me rodea se transforma, elevando mi espíritu y permitiéndome experimentar la plenitud de tu amor. Padre celestial, agradezco por cada aliento que llena mis pulmones, por cada latido que palpita en mi pecho. En este instante, reconozco que soy un reflejo de tu divinidad. Me sumerjo en la verdad de mi ser, aceptando con humildad la responsabilidad de ser portador de tu luz en este mundo. Que mis acciones sean una expresión de tu amor, un testimonio vivo de tu gracia. La oración fluye como un manantial cristalino, nutriendo mi alma con cada palabra pronunciada. En este momento de rendición, me abro a la posibilidad de ser transformado por tu amor. Dejo que la corriente de tu gracia me envuelva, limpiando cualquier impureza y permitiendo que mi ser resplandezca con la pureza de tu amor eterno. En tu presencia, encuentro la serenidad que trasciende las preocupaciones terrenales. Me libero de las cargas del pasado y del futuro, anclándome en el presente donde tu amor fluye como un río constante. En este momento de entrega, permito que tu paz inunde mi ser, que tu luz disipe cualquier oscuridad que pueda intentar nublar mi camino. El silencio que sigue es profundo, lleno de la reverberación de la oración que ha sido tejida con las fibras de mi ser. En este momento de quietud, experimento la plenitud de tu presencia, una plenitud que trasciende las palabras y se comunica directamente con mi alma. Con fe inquebrantable, declaro mi disposición para recibir tus bendiciones. Que cada pensamiento, palabra y acción reflejen tu amor y tu gracia. En este instante, me comprometo a ser un canal de tu luz en el mundo, extendiendo la paz que he encontrado en ti a cada ser que encuentre en mi camino. Que mi existencia sea un testimonio vivo de tu bondad y compasión. La conexión que siento en este momento es un lazo indestructible que une mi corazón con lo divino. Mi ser resuena con la resonancia de la oración, y sé que, a lo largo de este día, llevaré conmigo la fuerza y la gracia que he recibido en este momento sagrado. Oh fuente eterna de amor, en este momento sagrado, siento tu abrazo reconfortante envolviéndome. Me comprometo a llevar esta paz interior a lo largo de mi día, compartiendo tu amor con cada ser que encuentre en mi camino. Que mi existencia sea un reflejo de tu amor eterno. Amén. En la quietud de mi ser, la luz divina se revela como el faro que guía mi despertar. Este instante trascendental me conecta con el flujo eterno de la existencia, y en esta comunión, siento la presencia inmutable del Ser Supremo que me envuelve. Mi corazón se abre al misterio de la vida, y mis pensamientos danzan al ritmo de la armonía cósmica. Oh divina presencia que mora en cada átomo y célula de mi ser, agradezco por la gracia de estar vivo y ser parte de tu creación. En este momento sagrado, dejo que tu luz penetre en los rincones más profundos de mi ser, disipando cualquier sombra de inseguridad. En la quietud de este instante, reconozco que soy una expresión única de tu amor infinito. La respiración se convierte en un ritual sagrado mientras inhalo el aliento de la existencia y exhalo cualquier preocupación o duda. La paz interior se instala como un suave susurro, calmando las olas tumultuosas de la mente. En esta pausa, me sumerjo en la conciencia del momento presente, donde el pasado y el futuro convergen en la eternidad de la hora. Padre celestial, siento tu amor que fluye como un río imperturbable. Cada latido de mi corazón es una sinfonía que resuena con la melodía de tu creación. En este amanecer, reconozco la divinidad que mora en mí y en todos los seres. Mi ser se convierte en un templo donde tu presencia se manifiesta en cada pensamiento, en cada palabra y en cada acción. La oración se despliega como un suave cántico que eleva mi espíritu. Cada palabra es un pétalo de amor que ofrezco al universo. En este momento de rendición, me sumerjo en la corriente de tu voluntad divina, permitiendo que me lleve a donde sea necesario para mi crecimiento espiritual. En tu presencia, encuentro la serenidad que supera cualquier turbulencia. Me despojo de las ataduras del ego y me sumerjo en la infinitud de tu amor. Con cada palabra de esta oración, me abro a la transformación que sólo tu gracia puede traer. Que mi ser refleje tu luz y tu amor, siendo un faro que guía a otros de regreso a tu divina presencia. La comunión se profundiza, y en este espacio atemporal, me sumerjo en la plenitud de tu amor. Mi ser se convierte en un recipiente que se llena con tu gracia, desbordando en bendiciones que se derraman sobre todo lo que toco. Oh fuente eterna de amor, en este momento trascendental, siento tu abrazo reconfortante envolviéndome. Me comprometo a ser portador de esta paz interior a lo largo de mi día, compartiendo tu amor con cada ser que cruce mi camino. Que mi existencia sea un reflejo vivo de tu benevolencia. Amén. Quiero pedirte con todo mi corazón, que guardes esta oración en un lugar donde puedas acceder a ella cada vez que te levantes. Escuche y aprende esta oración por veinte días seguidos y comenzarás a conectar con la energía divina. En este momento sagrado que hemos compartido, te invito a llevar contigo la serenidad y la conexión espiritual que hemos experimentado juntos. Que esta poderosa oración sea un faro de luz en tu día, recordándote la presencia divina en cada instante. Si esta experiencia te ha tocado el corazón, te invito a suscribirte para más contenido inspirador que nutra tu alma. Dale like si resonaste con estas palabras y comparte este video con aquellos a quienes creas que también podría llegarles este mensaje de paz y reflexión. Que la luz que hemos invocado ilumine tu camino y el de quienes te rodean. Agradezco tu compañía en este viaje espiritual. Hasta la próxima, que tu día esté lleno de bendiciones y que la paz te acompañe siempre. La paz interior y el éxito no son meros accidentes, son el resultado de una práctica constante y consciente. Hoy quiero compartir con ustedes una de las herramientas más poderosas que he encontrado en mi camino hacia la plenitud, mi oración de oro, una oración que me acompaña cada mañana y me prepara para enfrentar el día con confianza y serenidad. Al despertar, cuando el silencio de la mañana aún reina y la luz del sol comienza a acariciar suavemente el horizonte, dedico unos momentos para encontrarme con mi esencia más profunda. Me siento en un lugar tranquilo, respiro profundamente y dejo que el aire fresco llene mis pulmones, renovando mi energía. Es en este instante, cuando el mundo aún duerme, que comienzo mi oración. La oración que recito no es un conjunto de palabras vacías, es una afirmación poderosa que me recuerda mi conexión con el universo y el poder ilimitado que reside dentro de mí. Cada palabra que pronuncio está impregnada de intención y fe, y al recitarlas, siento como mi espíritu luz se alinea con la energía divina. La oración comienza con una invocación a la luz y al amor universal, pidiendo que me envuelvan y me guíen a lo largo del día. En mi mente, visualizo una luz dorada, cálida y brillante, que desciende desde lo alto y me rodea por completo. Esta luz no sólo simboliza la presencia divina, sino también la protección y la claridad mental. Mientras continúo con oración, imagino que esta luz penetra en cada célula de mi cuerpo, llenándome de vitalidad y paz. Siento como las preocupaciones y los miedos se disuelven, dejando espacio sólo para pensamientos positivos y constructivos. La oración también incluye palabras de gratitud, porque sé que el agradecimiento es una fuerza poderosa que atrae más bendiciones a nuestras vidas. Agradezco por todo lo que tengo, por las oportunidades que se presentan ante mí y por las lecciones que cada día me ofrece. Este acto de gratitud no sólo me hace consciente de la abundancia que me rodea, sino que también abre mi corazón y mi mente a recibir aún más. Además, en mi oración, afirmo mi fe en mi propio poder para crear mi realidad. Reconozco que soy una co-creadora con el universo, y que mis pensamientos, palabras y acciones tienen un impacto directo en mi vida. Por eso, elijo conscientemente mantener una actitud positiva y una mentalidad abierta, sabiendo que al hacerlo, atraigo hacia mí todo lo que necesito para prosperar. Al finalizar la oración, me tomo unos momentos para sentir profundamente el estado de paz y equilibrio que he cultivado. Permanezco en silencio, permitiendo que la energía divina se asiente en mi ser y me prepare para el día que tengo por delante. Es en este estado de calma y certeza que me levanto, sabiendo que estoy lista para enfrentar cualquier desafío y para aprovechar cada oportunidad que se presente. Esta práctica matutina, sencilla pero profunda, ha transformado mi vida de maneras inimaginables. Me ha enseñado que el verdadero poder reside en nuestro interior y que, al conectarnos con él a través de la oración y la meditación, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Así que, les invito a probar esta oración de oro y a experimentar por ustedes mismos los milagros que puede traer a sus vidas. La energía de la mañana tiene una magia especial, una cualidad que nos invita a conectar con nuestra esencia más pura. En ese momento, cuando la mente está fresca y el corazón abierto, encontramos la oportunidad perfecta para sembrar las semillas de nuestros deseos y aspiraciones. Es por eso que mi ritual matutino no se detiene en la oración de oro, sino que se expande en un diálogo profundo con el universo. Una vez que termino de recitar mi oración, me quedo en silencio por unos minutos, permitiendo que la energía que he invocado se asiente en mi ser. Este silencio no es vacío, está lleno de posibilidades y de una conexión profunda con lo divino. En estos momentos, siento una paz que trasciende lo cotidiano, una certeza de que estoy alineada con mi propósito y de que todo lo que necesito se manifestará en el momento adecuado. Después de este silencio contemplativo, me dedico a un ejercicio de visualización. Me imagino a mí misma viviendo el día de la mejor manera posible. Veo cada actividad que realizaré, cada persona con la que interactuaré y cada tarea que completaré, todo envuelto en una hora de éxito y armonía. Visualizo situaciones desafiantes resolviéndose con facilidad y a mí misma manejando todo con gracia y sabiduría. Esta práctica de visualización no sólo prepara mi mente para el día, sino que también establece una energía positiva que atrae experiencias favorables. Luego, me enfoco en establecer intenciones claras para el día. Estas intenciones no son metas rígidas, sino más bien enfoques que deseo mantener. Por ejemplo, puedo decidir que hoy me enfocaré en ser más paciente, en escuchar más atentamente a los demás o en mantener una actitud positiva sin importar lo que suceda. Al establecer estas intenciones, dirijo mi energía de manera consciente hacia aquello que quiero cultivar en mi vida. Además, hago una revisión rápida de mis metas a largo plazo. Repaso mentalmente mis sueños y aspiraciones, recordándome a mí misma porque son importantes y visualizando su realización. Este repaso no es para generar ansiedad sobre el futuro, sino para mantenerme motivada y alineada con mi propósito. Saber hacia dónde quiero ir me ayuda a tomar decisiones más conscientes y actuar de manera coherente con mis valores y deseos. La gratitud sigue siendo un componente crucial en esta parte de mi ritual. Agradezco no sólo por lo que ya tengo, sino también por lo que está por venir. Agradezco por las oportunidades que se presentarán, por las personas que conoceré y por las experiencias que me permitirán crecer. Este agradecimiento anticipado es una forma de abrirme a recibir con el corazón abierto y la mente receptiva. Al levantarme finalmente de mi meditación matutina, me siento renovada y energizada. Estoy lista para comenzar el día, sabiendo que he creado un espacio sagrado en mi mente y corazón. Llevo conmigo la luz dorada que he invocado, la claridad de mis visualizaciones y la fuerza de mis intenciones. Cada paso que doy está guiado por la paz y la certeza de que estoy en el camino correcto. En este estado de conciencia elevada, las pequeñas molestias de la vida diaria pierden su poder sobre mí. Las dificultades se convierten en oportunidades para aprender y crecer, y los encuentros cotidianos se llenan de significado y propósito. Esta práctica matutina no sólo transforma mi día, sino que, con el tiempo, ha transformado mi vida entera. Me ha enseñado que el verdadero poder radica en nuestra capacidad de conectarnos con lo divino y de vivir desde un lugar de amor y gratitud. Les invito a que encuentren su propia versión de esta práctica, a que dediquen unos momentos cada mañana a conectarse con su esencia y a sembrar las semillas de un día lleno de paz y éxito. La magia está en la constancia y en la fe con la que abordamos cada nuevo amanecer. Cada día es una nueva oportunidad para aprender, crecer y acercarnos a nuestros sueños. Mi práctica matutina no sólo se centra en la meditación y la oración, sino que también incluye otras herramientas que me ayudan a mantenerme equilibrada y enfocada. Después de haber establecido mis intenciones y haberme sumido en la gratitud, me dedico a escribir en mi diario. El acto de escribir tiene un poder transformador. Tomo mi cuaderno especial y, con una pluma que fluye con suavidad, comienzo a plasmar mis pensamientos y sentimientos. Escribir me permite liberar cualquier preocupación o duda que pueda estar al acecho en mi mente. Es un espacio seguro donde puedo ser completamente honesta conmigo misma, sin juicios ni restricciones. A través de las palabras, clarifico mis metas, reflexiono sobre mis experiencias y me reconecto con mi propósito. En mi diario, también hago un seguimiento de mis logros y mis aprendizajes. Cada pequeño avance es un motivo de celebración y cada desafío superado es una lección valiosa. Este hábito de escribir me mantiene consciente de mi progreso y me motiva a seguir adelante. Además, el acto de registrar mis pensamientos y emociones me ayuda a mantenerme presente y consciente en cada momento del día. Una vez que termino de escribir, me tomo un tiempo para practicar algún ejercicio físico. Mover el cuerpo es esencial para mantener una mente clara y un espíritu elevado. Ya sea una caminata tranquila al aire libre, una sesión de yoga en la tranquilidad de mi hogar o simplemente algunos estiramientos suaves, este momento de actividad física me llena de energía y vitalidad. Siento como mi cuerpo se despierta y se fortalece, listo para enfrentar el día con entusiasmo y determinación. La conexión con la naturaleza también es una parte fundamental de mi rutina matutina. Si el clima lo permite, me gusta pasar unos minutos al aire libre, sintiendo la frescura del aire y la calidez del sol en mi piel. La naturaleza tiene una capacidad increíble para restaurar nuestra energía y nuestro equilibrio interno. Observo los árboles, escucho el canto de los pájaros y me maravillo con la belleza simple y perfecta del mundo natural. Esta conexión me recuerda que soy parte de un todo mucho mayor y que mi bienestar está intrínsecamente ligado al bienestar de la tierra. Otro aspecto importante de mi mañana es la alimentación consciente. Preparo un desayuno nutritivo y lo disfruto con plena atención. Cada bocado es una oportunidad para nutrir no solo mi cuerpo, sino también mi mente y mi alma. Agradezco por los alimentos que tengo y por la energía que me proporcionan para llevar a cabo mis actividades. Comer de manera consciente me ayuda a mantenerme en sintonía con mis necesidades y a escuchar lo que mi cuerpo realmente requiere. Además, dedico unos minutos a la lectura inspiradora. Un buen libro, un artículo edificante o incluso una cita motivadora pueden ser una fuente increíble de inspiración y sabiduría. Estas lecturas no solo amplían mi conocimiento, sino que también me llenan de ideas y perspectivas que puedo aplicar en mi vida diaria. Me gusta escoger textos que resuenen con mi estado actual y que me ayuden a mantener una mentalidad positiva y proactiva. Al concluir mi rutina matutina, me siento completamente preparada para el día. He cultivado mi mente, mi cuerpo y mi espíritu y estoy lista para enfrentar cualquier reto con una actitud de confianza y optimismo. Esta preparación no solo me beneficia a mí, sino que también impacta positivamente en las personas a mi alrededor. Al estar en armonía conmigo misma, puedo ofrecer lo mejor de mí en cada interacción y en cada tarea que realizo. Este enfoque integral de la mañana ha sido un pilar fundamental en mi vida. Me ha enseñado que la verdadera fuerza y éxito provienen de una base sólida de autocuidado y amor propio. Al dedicarme tiempo a mí misma cada mañana, puedo enfrentar el mundo con una energía renovada y una perspectiva clara. Invito a todos a descubrir su propio ritual matutino, uno que resuene con sus necesidades y deseos y que les permita comenzar cada día con una nota positiva y elevada. La mañana se convierte en un santuario sagrado donde nutro mi ser y establezco la energía para el día. Después de mi rutina de ejercicios y de disfrutar un desayuno consciente, la siguiente fase de mi ritual matutino implica la conexión y el servicio a los demás. Una vez que he dedicado tiempo a mi propio bienestar, dirijo mi atención hacia cómo puedo contribuir al bienestar de aquellos que me rodean. Me tomo un momento para pensar en las personas que forman parte de mi vida, visualizando a cada una de ellas rodeada de luz y amor. Envuelvo a mis seres queridos en pensamientos de salud, felicidad y éxito. Este acto de enviarles buenas vibraciones no sólo fortalece nuestros lazos, sino que también me llena de una profunda sensación de propósito y conexión. La bondad y la compasión son fuerzas poderosas y me esfuerzo por llevarlas conmigo a lo largo del día. Me pregunto a mí misma cómo puedo hacer una diferencia positiva en las vidas de las personas con las que me encontraré. A veces, un simple gesto de amabilidad, como una sonrisa o una palabra de aliento, puede tener un impacto significativo. Mantener esta intención en mente me ayuda a interactuar con los demás desde un lugar de genuina empatía y comprensión. Además de enviar pensamientos positivos, dedico tiempo a planificar actos concretos de servicio. Esto puede ser algo tan sencillo como ofrecerme ayuda a un amigo en necesidad, participar en actividades comunitarias o contribuir a causas benéficas que resuenen con mis valores. El servicio a los demás es una extensión natural del amor y la gratitud que cultivo en mi vida y me permite sentirme parte activa de la red de humanidad. La creatividad también juega un papel crucial en mi rutina matutina. Después de haberme centrado en el bienestar y el servicio, me dedico a alguna actividad creativa que alimente mi alma. Esto puede ser escribir, pintar, tocar un instrumento o cualquier otra forma de expresión artística que me permita canalizar mis emociones y pensamientos. La creatividad no sólo es una fuente de alegría y satisfacción personal, sino que también es un medio para explorar y manifestar mis sueños y aspiraciones. A través del arte, encuentro una manera de conectar con mi esencia más auténtica y de expresar aquello que a veces no puede ser dicho con palabras. Cada trazo, cada nota y cada palabra escrita son reflejos de mi mundo interior y me permiten comunicarme con el universo de una manera única y poderosa. La creatividad me recuerda que siempre hay nuevas formas de ver y experimentar la vida y que cada día es una oportunidad para crear algo hermoso. Una vez que he dedicado tiempo a estas prácticas, me preparo para enfrentar el día con una mente clara y un corazón abierto. Me visto con ropa que me haga sentir cómoda y segura y me aseguro de que mi entorno esté ordenado y armonioso. La organización externa es un reflejo de mi estado interno y mantener un espacio limpio y acogedor me ayuda a mantener la paz y la concentración a lo largo del día. Antes de salir de casa o comenzar mis actividades diarias, hago una última pausa para revisar mi lista de tareas y prioridades. Me aseguro de que mis metas para el día estén alineadas con mis intenciones y valores. Esta planificación consciente me permite mantener el enfoque y la eficiencia, sin perder de vista lo que es verdaderamente importante. Al estar clara en mis objetivos, puedo abordar mis responsabilidades con confianza y determinación. Salvo al mundo con una sensación de propósito y claridad. La rutina matutina no es solo un conjunto de acciones, es un ritual que me conecta con mi ser interior y me prepara para vivir cada día con plenitud y significado. Al haber cultivado mi mente, cuerpo y espíritu, estoy lista para enfrentar cualquier desafío con gracia y resiliencia. Llevo conmigo la luz, el amor y la energía positiva que he generado, sabiendo que cada día es una oportunidad para crecer y contribuir al bienestar de todos los seres. Cada día ofrece una nueva oportunidad para abrazar la vida con un corazón lleno de esperanza y un espíritu decidido. Al salir de mi hogar, llevo conmigo la tranquilidad y la energía que he cultivado durante mi ritual matutino. La claridad mental y la conexión espiritual que he alcanzado me permiten enfrentar el mundo con una perspectiva positiva y una actitud abierta. A medida que me adentro en las actividades diarias, me esfuerzo por mantenerme presente en cada momento. La atención plena, o mindfulness, se convierte en una herramienta vital para manejar las demandas y desafíos del día. Al estar plenamente consciente de cada acción, pensamiento y emoción, puedo responder a las situaciones con calma y claridad en lugar de reaccionar impulsivamente. Este estado de presencia consciente me ayuda a navegar por el día con gracia y eficiencia. El trabajo, las responsabilidades y las interacciones con los demás son oportunidades para aplicar los principios que he cultivado en mi rutina matutina. En el entorno laboral, me esfuerzo por ser un ejemplo de profesionalismo y empatía. Trato de abordar cada tarea con diligencia y compromiso, sabiendo que mi trabajo es una extensión de mi ser y una manera de contribuir al bienestar colectivo. Las reuniones y colaboraciones se vuelven más productivas y armoniosas cuando las enfrento con una actitud de escucha activa y cooperación. Las pausas a lo largo del día son momentos valiosos para recargar y recalibrar mi energía. Un breve respiro para respirar profundamente, estirarme o simplemente cerrar los ojos por unos minutos puede hacer una gran diferencia en mi nivel de energía y enfoque. Estas pausas conscientes me permiten mantener un equilibrio entre la productividad y el bienestar, evitando el agotamiento y el estrés. Las interacciones sociales, ya sean con colegas, amigos o desconocidos, son otra área donde aplico mi práctica espiritual. Cada encuentro es una oportunidad para practicar la compasión, la paciencia y la autenticidad. Me esfuerzo por ver a cada persona como un reflejo del divino, reconociendo su valor y dignidad intrínseca. Esta perspectiva me ayuda a construir relaciones más profundas y significativas, basadas en el respeto mutuo y la comprensión. Al mediodía, me tomo un tiempo para un almuerzo consciente. Comer con atención plena implica saborear cada bocado, apreciar los sabores y texturas, y ser consciente de cómo los alimentos nutren mi cuerpo. Esta práctica no solo mejora mi digestión, sino que también me permite mantener una conexión continua con mi bienestar físico y emocional a lo largo del día. El resto de la tarde, mantengo un enfoque claro en mis tareas y proyectos. La planificación que hice por la mañana me guía, asegurándome de que estoy alineada con mis prioridades y objetivos. Utilizo técnicas de gestión del tiempo para mantenerme organizada y eficiente, lo que me permite completar mis responsabilidades sin sentirme abrumada. Al acercarse el final del día, reflexiono sobre mis logros y aprendizajes. Me pregunto a mí misma qué hice bien y en qué áreas puedo mejorar. Esta autoevaluación no es una crítica, sino una oportunidad para crecer y evolucionar. Reconocer mis éxitos y mis áreas de oportunidad me permite avanzar con mayor conocimiento y confianza. Antes de regresar a casa, me aseguro de cerrar el día laboral de manera ordenada. Dejo mi espacio de trabajo limpio y preparado para el día siguiente, lo que me ayuda a comenzar cada nueva jornada con una sensación de frescura y organización. Al final del día, me permito desconectar de las preocupaciones laborales, sabiendo que he dado lo mejor de mí y que mañana es una nueva oportunidad para continuar mi camino. El viaje de regreso a casa es un momento para relajarme y reflexionar. Escuchar música relajante o un podcast inspirador me ayuda a hacer la transición del trabajo a mi tiempo personal. Al llegar a casa, me siento agradecida por el día que he vivido, por las experiencias y las lecciones aprendidas. Este ciclo diario de preparación, acción y reflexión me permite vivir cada día con intención y propósito. Cada mañana me levanto con un sentido renovado de esperanza y posibilidad, lista para abrazar el día con un corazón abierto y una mente clara. Esta práctica constante me ha enseñado que la verdadera paz y el éxito no son destinos, sino un camino que se recorre con cada paso consciente y cada elección deliberada. La tarde se va desvaneciendo y el crepúsculo anuncia la llegada de la noche. Este momento del día tiene un encanto especial, una transición suave que me invita a desacelerar y a preparar mi mente y cuerpo para el descanso. Una vez que llego a casa, me sumerjo en un ambiente de tranquilidad y confort. Este es mi refugio, un espacio donde puedo soltar las cargas del día y renovar mis energías. El primer paso en mi rutina vespertina es cambiarme a ropa cómoda, algo que me permita relajarme completamente. La comodidad física es fundamental para entrar en un estado de relajación mental. Luego, me tomo un tiempo para preparar una cena ligera y nutritiva. Cocinar es una actividad que disfruto enormemente, me permite conectar con los alimentos de una manera consciente y creativa. Los colores, aromas y texturas de los ingredientes frescos me llenan de alegría y gratitud. Mientras cocino, me gusta escuchar música suave o algún podcast inspirador. Este ambiente sereno y estimulante me ayuda a soltar cualquier tensión acumulada y a centrarme en el momento presente. La cena no es solo un acto de alimentación, sino también un ritual de autocuidado y gratitud. Agradezco por los alimentos que tengo, por mi capacidad de preparar una comida nutritiva y por la oportunidad de cuidar de mi cuerpo de esta manera. Después de la cena, dedico un tiempo a una actividad que me relaje y me haga sentir bien. Puede ser leer un libro, ver una película inspiradora o incluso dedicarme a alguna manualidad. Estas actividades me ayudan a desconectar del estrés del día y a sumergirme en algo placentero y enriquecedor. La lectura, en particular, es una de mis formas favoritas de relajación. Me encanta perderme en las páginas de un buen libro, permitiendo que las palabras me lleven a otros mundos y me presenten nuevas perspectivas. El siguiente paso en mi rutina vespertina es una práctica de meditación nocturna. A diferencia de la meditación matutina, que se centra en establecer intenciones y energías positivas para el día, la meditación nocturna tiene como objetivo soltar, liberar y encontrar la paz interior. Me siento en un lugar tranquilo, cierro los ojos y empiezo a respirar profundamente. Cada inhalación trae calma y cada exhalación libera las tensiones acumuladas. Durante esta meditación, repaso mentalmente los eventos del día. Agradezco por las experiencias positivas y por las lecciones aprendidas de los desafíos. Si hay algo que me causó estrés o incomodidad, lo dejo ir con cada exhalación. Este proceso de reflexión y liberación me ayuda a cerrar el día de manera consciente y tranquila, asegurándome de que no llevo ninguna carga y necesaria al descanso nocturno. Para complementar la meditación, realizo algunos ejercicios de estiramiento suaves. Estos movimientos ayudan a relajar mi cuerpo y a liberar cualquier tensión muscular. Es un acto de cariño hacia mi propio cuerpo, preparándolo para un descanso reparador. Siento como mis músculos se aflojan y mi mente se calma, entrando en un estado de relajación profunda. Antes de ir a la cama, me aseguro de que mi entorno esté propicio para un buen descanso. Apago las luces fuertes y utilizo lámparas de luz suave para crear una atmósfera tranquila. A veces, enciendo una vela aromática o uso un difusor con aceites esenciales relajantes, como lavanda o manzanilla. Estos pequeños detalles crean un ambiente acogedor y relajante que facilita el sueño. Finalmente, me acuesto en mi cama, agradecida por el día que he vivido y lista para descansar. Practico un breve ejercicio de gratitud, recordando tres cosas por las que estoy agradecida ese día. Esta práctica de gratitud nocturna me permite ir a dormir con una sensación de paz y satisfacción. Me envuelvo en la calidez de las mantas, sabiendo que he hecho lo mejor que pude y confiando en que el día siguiente traerá nuevas oportunidades y bendiciones. Este ciclo diario de preparación y reflexión, desde la mañana hasta la noche, me ayuda a mantener un equilibrio entre la acción y el descanso, entre el dar y el recibir. Me enseña que cada momento es valioso y que la verdadera plenitud se encuentra en vivir con conciencia y gratitud. Cada día se cierra con la promesa de un nuevo comienzo. Al llegar la noche y mientras me preparo para dormir, mi mente y mi espíritu se sumergen en un estado de profunda reflexión y serenidad. El proceso de terminar un día es tan crucial como el de comenzarlo, pues la manera en que cerramos nuestras jornadas influye en cómo despertamos a las siguientes. Antes de apagar las luces y sumirme en el sueño, realizo una práctica de autoafirmación. En voz baja, repito frases que refuerzan mi autoconfianza y mi amor propio. Afirmaciones como, estoy en paz con lo que soy, me acepto y me amo completamente, y, confío en el proceso de la vida, resuenan en mi mente. Estas palabras tienen el poder de transformar cualquier duda o miedo en certeza y seguridad. Es una forma de recordarme a mí misma que, sin importar los desafíos que enfrente, soy capaz y merecedora de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. La noche es también un momento propicio para la oración y la conexión espiritual. Dedico unos minutos a hablar con lo divino, expresando mis deseos, preocupaciones y agradecimientos. Esta conversación íntima y personal con el universo me brinda consuelo y claridad. Siento que mis palabras son escuchadas y que hay una fuerza mayor que me guía y protege. Esta conexión espiritual me da la fortaleza y la paz necesarias para enfrentar cualquier adversidad con gracia y confianza. Después de mi oración, me dedico a una breve práctica de respiración consciente. Acostada en la cama, cierro los ojos y empiezo a respirar profundamente, llevando mi atención a cada inhalación y exhalación. Este simple acto de enfocarme en la respiración me ayuda a calmar mi mente y a liberar cualquier tensión residual. Siento como mi cuerpo se relaja con cada respiración y mi mente se aquieta, preparándome para un sueño reparador. A veces, antes de dormir, me gusta leer algo inspirador. Un libro de sabiduría, una colección de poemas o incluso algunas páginas de un diario espiritual. Estas lecturas no solo alimentan mi mente, sino que también nutren mi alma. Las palabras llenas de significado y belleza me acompañan en el viaje hacia el sueño, dejándome con pensamientos positivos y edificantes. La lectura nocturna es un puente entre la vigilia y el sueño, un suave descenso hacia el descanso. Finalmente, cuando estoy lista para dormir, agradezco una vez más por el día que he vivido. Agradezco por las oportunidades, los desafíos, las personas que han cruzado mi camino y las lecciones aprendidas. Este acto de gratitud cierra el día con una nota positiva, recordándome que cada experiencia, buena o mala, es parte de mi crecimiento y evolución. Con una sensación de paz y plenitud, cierro los ojos y permito que el sueño me envuelva. Mi mente y mi cuerpo se entregan al descanso, sabiendo que he hecho todo lo posible por vivir el día con integridad y propósito. El sueño es una oportunidad para regenerar mis energías y para preparar mi ser para las aventuras del día siguiente. Al día siguiente, cuando el sol vuelve a asomar en el horizonte, me despierto renovada y llena de energía. La rutina matutina que sigue es un reflejo de la preparación y el descanso de la noche anterior. Cada día es una nueva página, una oportunidad para continuar escribiendo mi historia con amor, gratitud y propósito. Vivir con esta conciencia diaria me ha enseñado que la verdadera paz y el éxito no se encuentran en los grandes logros o en los momentos de gloria, sino en los pequeños hábitos y prácticas que cultivamos cada día. La constancia en el autocuidado, la conexión espiritual y la gratitud crean una vida llena de significado y satisfacción. La práctica de mi oración de oro cada mañana y la reflexión nocturna son pilares que sostienen mi bienestar y mi felicidad. Me han permitido enfrentar los desafíos con una actitud positiva y han enriquecido mis días con una profunda sensación de propósito y paz. Invito a todos a descubrir y adoptar prácticas que les ayuden a conectar con su esencia y a vivir cada día con intención y amor. La constancia en nuestras prácticas diarias crea un flujo armonioso en la vida. Cada día es una nueva oportunidad para redescubrir el poder que reside en nuestro interior y para utilizarlo de manera consciente y positiva. A través de mi rutina matutina y nocturna, he aprendido que el equilibrio y la paz son resultados de un compromiso diario con uno mismo y con el universo. Uno de los aspectos más importantes de esta práctica es la conexión con los demás. La vida no se vive en aislamiento, estamos interconectados con todos los seres vivos y con el entorno que nos rodea. Por eso, cada día me esfuerzo por ser una fuente de luz y positividad para quienes me rodean. Ya sea con una sonrisa, una palabra amable o un acto de generosidad, cada pequeña acción cuenta. Las relaciones que cultivamos tienen un impacto profundo en nuestra vida. Me esfuerzo por nutrir mis relaciones con amor, paciencia y comprensión. Entiendo que cada persona tiene su propio camino y sus propios desafíos, y trato de ofrecer mi apoyo de manera incondicional. La empatía y la compasión son valores fundamentales que guían mis interacciones diarias. Al practicar la escucha activa y el entendimiento, no solo fortalezco mis relaciones, sino que también encuentro una mayor satisfacción y felicidad en la vida. El entorno físico también juega un papel crucial en mi bienestar. Mantener mi hogar ordenado y armonioso es una extensión de mi práctica espiritual. Un espacio limpio y bien cuidado no solo es agradable a la vista, sino que también influye en mi estado mental y emocional. Me aseguro de que cada rincón de mi hogar refleje paz y serenidad, utilizando colores suaves, plantas y elementos decorativos que me inspiran tranquilidad. Otra práctica que considero vital es el aprendizaje continuo. La vida es un constante proceso de crecimiento y evolución y siempre hay algo nuevo por descubrir. Me dedico a leer, asistir a talleres y cursos y a explorar nuevas áreas de interés. Este deseo de aprender no solo enriquece mi conocimiento, sino que también mantiene mi mente activa y curiosa. Creo firmemente que cada día es una oportunidad para aprender algo nuevo y para expandir nuestra comprensión del mundo. El autocuidado no se limita solo a la mente y el espíritu, el cuerpo también necesita atención y cuidado. Además de mi rutina de ejercicios matutinos, me aseguro de prestar atención a mi salud física a lo largo del día. Mantenerme hidratada, comer alimentos nutritivos y tomar descansos regulares son aspectos fundamentales de mi cuidado diario. También me permito momentos de indulgencia y disfrute, sabiendo que el equilibrio es clave para una vida saludable y feliz. La creatividad sigue siendo una fuente de alegría y satisfacción. Me dedico a proyectos creativos que me apasionan, ya sea escribir, pintar o cualquier otra forma de arte. Estos momentos de expresión creativa me permiten conectar con mi esencia más profunda y expresar mis pensamientos y emociones de maneras que las palabras a veces no pueden. La creatividad es una fuente constante de inspiración y renovación para mi alma. Finalmente, reconozco la importancia de la conexión con la naturaleza. Siempre que tengo la oportunidad, paso tiempo al aire libre, disfrutando de la belleza y la serenidad del entorno natural. Una caminata por el parque, un paseo por la playa o simplemente sentarme bajo un árbol me llena de una profunda sensación de paz y conexión con el mundo natural. La naturaleza tiene una manera de recordarnos la simplicidad y la maravilla de la vida. Vivir cada día con conciencia y gratitud me ha enseñado a apreciar cada momento y a encontrar belleza en las cosas simples. La práctica diaria de la oración de oro y otras actividades espirituales no solo ha transformado mi vida, sino que también ha enriquecido mi relación con el mundo que me rodea. Cada día es un regalo, una oportunidad para crecer, amar y contribuir de manera positiva a la vida de los demás. Así, al mirar hacia adelante, me siento llena de esperanza y confianza. Sé que, con cada nuevo amanecer, tengo la oportunidad de crear una vida llena de significado y propósito. Invito a todos a explorar y descubrir sus propias prácticas diarias que les permitan vivir con más plenitud y alegría. La verdadera transformación viene de adentro, y cada día es una nueva oportunidad para comenzar. La verdadera transformación comienza con los pequeños hábitos diarios, y espero que este viaje a través de mi rutina espiritual les haya inspirado a encontrar su propio camino hacia la paz y el éxito. Si han encontrado valor en estas prácticas, los invito a ver el próximo video recomendado en pantalla, donde profundizamos aún más en este fascinante tema y exploramos nuevas herramientas que pueden enriquecer su vida cotidiana. Sus pensamientos y experiencias son muy importantes para nosotros, así que por favor, dejen sus comentarios abajo y compartan cómo estas ideas resuenan con ustedes. Si este video les ha llegado al corazón, no olviden darle like para que más personas puedan beneficiarse de este contenido. Y si conocen a alguien que podría necesitar un poco de inspiración y guía, no duden en compartirlo con ellos. Gracias por acompañarnos en este camino de crecimiento y descubrimiento. Nos vemos en el próximo video.